Buenas tardes compañeras y compañeros, amigos, amigas, público que nos ve esta tarde. Mi nombre es Josefina Artaza, integrante del Núcleo de Historia Social Popular y me presento como moderadora del panel de Historia de las Derechas en Chile y Latinoamérica. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados de hoy quisiera compartir el interés de nuestro equipo por conformar este panel que surge a partir de la necesidad de conocer, conversar y reflexionar sobre las praxis políticas de las derechas. Entendemos a las derechas en plural, puesto que éstas han experimentado transformaciones respecto de su propia formación y despliegue social, entre ellas su inserción en los sectores populares y los mecanismos que han utilizado para establecer estos diálogos, aun cuando sus propios proyectos políticos se fundan en la represión y dominación del pueblo. Creemos que es de suma importancia conocer al enemigo, entre comillas, justamente porque el contexto latinoamericano se encuentra en una cruzada contra los años de represión y de políticas opresoras que han deteriorado la vida de los pueblos. Bueno, en este sentido el panel está conformado por investigadores que han trabajado las derechas, tanto en perspectiva nacional como latinoamericana e intercontinental, y cómo éstas se han relacionado entre sí en diferentes coyunturas. Esto mismo ha guiado nuestro interés en invitar a los profesores a quienes damos la bienvenida y procedo a presentar. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el profesor Aníbal Pérez, doctor en Historia por la Universidad de Santiago, y académico e investigador en la Universidad Diego Portales, actualmente. También nos acompaña el profesor Javier Esteves, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, y académico e investigador en la Universidad de Chile. Nos acompaña también el profesor Fabián Bustamante, candidato a doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, y académico también en la Universidad de Chile. Y el profe Yanko González, doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona, y académico e investigador en la Universidad Austral de Chile. Bienvenidos, profes, y muchas gracias por ser parte de este panel, que ha sido bien esperado por el público, y nos alegramos mucho de poder haber levantado. Creemos que es una instancia muy necesaria, como digo en la introducción. Así que, eso. Bueno, sin más preámbulos, porque ya vamos bien atrasados en la hora. Empezamos con el profesor Aníbal y su presentación. Si está listo, le damos nomás. Bien, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en estos momentos, y felicitar a la y los organizadores de las jornadas que han sido muy exitosas por asistencia, por temáticas, y además por extensión, ¿no? O sea, no tiene nada que enviarle ningún tipo de congreso, como comentaba recién con las chicas en Transbambalina. Así que, mis más sinceras felicitaciones. Bien. Bueno, dado que el tiempo es escaso, como siempre, son 15 minutos, voy a hacer una presentación sobre renovación nacional. Bien. Bueno, actualmente tengo un proyecto, Fondes y Postdoctoral, que es sobre renovación nacional, y propuse a los organizadores hablar sobre este tema, tratando de, entonces, tomar las problematizaciones que ellos nos proponían para la mesa, ¿no? Así que, espero que sea de su interés. Voy a compartir, en el fondo, los resultados previos, ¿no es cierto?, de algunos de esta investigación en curso. Así que no hay nada tampoco tan cerrado, por cierto, y bienvenida a todos los comentarios. Bien. La presentación se divide en cuatro partes. La primera, algunas cuestiones generales sobre renovación nacional, y por qué estudiarla. La segunda, su relación con el pasado, en particular con el Partido Nacional, elementos de cambio y continuidad. La tercera, las relaciones internacionales, de esta derecha, ¿no es cierto?, y la cuarta, el rol de la transición y el acceso a la moneda. Esos son como los cuatro tópicos que quiero presentarles rápidamente en 15 minutos. Bien. Entonces, bueno, de partida de decir, ¿por qué estudiar la renovación nacional? Una primera pregunta que me haría. Yo diría, primero, porque existen pocos estudios en general sobre las derechas, ¿no? En Chile tenemos avances, por cierto, han habido nuevos estudios, pero en general no es una temática que esté sobreestudiada como otra, ¿sí? Digámoslo de alguna forma, los derechólogos no abundamos, ¿sí? Y las derechólogas no abundamos. Hay estudios clásicos, por cierto, pero no es algo que esté constantemente siendo investigado. En segundo lugar, porque existe la visión relativamente tradicional de que Renovación Nacional sería el equivalente histórico al Partido Liberal y la UDI sería el equivalente histórico al Partido Conservador. Distintos autores y autoras han sostenido esta tesis en las conclusiones de su trabajo, no estoy pensando en Sofía Correa, en el propio Joaquín Fernanduá, en el cientista político... Ay, se me fue el nombre. Denme un momento para no quedar... Ah, bueno, ya. Peter Chabeles, por ejemplo, también ha sostenido eso, ¿no? Y entonces esa es como la idea principal, ¿sí? Que se sostiene. Renovación Nacional serían los liberales y la UDI los conservadores. Entonces, el problema que tienen esas miradas, o en general esos enfoques, es que privilegian cierto periodo histórico para poder caracterizar el partido, pero, por otra parte, categorizarlos como liberales desde mi punto de vista dice poco, porque el concepto de liberal es demasiado amplio. Hay tanto liberalismo como concepciones del socialismo pueden haber, ¿no? Y entonces, generalmente, cuando hablamos de liberal, las personas se tienden a imaginar ciertos conjuntos de ideas que no necesariamente guardan relación con el caso de Renovación Nacional, ¿sí? Por tanto, el enfoque que yo le he querido dar al trabajo, al proyecto y a la investigación sin dejar de lado los aspectos ideológicos, tiende a concentrarse en las prácticas políticas y en la experiencia de los sujetos para poder caracterizarlo. En otras palabras, no necesariamente lo que dicen los sujetos sobre sí mismos es lo que los historiadores y las historiadoras tenemos entonces que reproducir de ellos, ¿no? Y en última instancia, existe muy poco estudio, además, sobre Renovación Nacional. Es un partido muy poco estudiado. Gran parte de las investigaciones se concentraron en la UDI porque llamaba la atención, porque era un partido ordenado, un cierto militante y con penetración popular. Entonces, Renovación Nacional fue como opacado, en parte, por la UDI. Y, sin embargo, el partido que llevó a la derecha a la moneda, tras el retorno democrático, fue Renovación Nacional. Entonces, me parece relevante reflexionar sobre este partido. La tesis que yo voy a sostener que engloba un poco la presentación es que a Renovación Nacional hay que comprenderlo como un partido instrumental de la derecha tradicional chilena. Cuando digo la derecha tradicional histórica, estoy pensando en liderazgos políticos de la variante más liberal conservadora chilena, que por diversas razones, de trayectoria sobre todo, no encajaron en el gremialismo de la UDI. Es un partido instrumental, por tanto, de ciertos grupos de derecha y que va a ser instrumental para que está pensado, o terminó siendo, en el fondo, un instrumento político para defender las reformas estructurales de la dictadura militar con cierto nivel y capacidad de pragmatismo y negociación en ciertas coyunturas. Entonces, la particularidad que tiene Renovación Nacional es que en el contexto de la transición, y con estas dinámicas internas como partido instrumental, va a ser un partido que va a poseer, de una u otra forma, las llaves de la transición, porque es el partido que logra articular hacia los sectores más duros de la derecha y logra negociar con los sectores de centro de, en ese momento, lo que va a ser la concertación. Es un partido que, por tanto, se van a agronear un poco de tener las llaves de la transición y, paradojalmente, terminó teniendo las llaves de la moneda, porque le permitió a ese sector volver al ejecutivo. Entonces, bien, por eso me parece, entonces, relevante estudiar a Renovación Nacional. En segundo lugar, el segundo punto, ¿no es cierto?, sería las herencias del Partido Nacional. ¿Qué relación tiene Renovación Nacional, en particular, con el Partido Nacional? Bueno, primero hay que decir que el Partido Nacional es la respuesta histórica a una crisis electoral de la derecha chilena a mediados de la década del 60, como ustedes bien saben, ¿no? A mediados del 60, en las elecciones parlamentarias, la derecha quedó reducida a un 12% y entonces se hace una suerte como de Araquiri y se refunda en un partido, que va a ser el Partido Nacional, que va a reunir a ex-liberales, a ex-conservadores y a grupos nacionalistas de extrema derecha, liderados por Sergio Nofre Jarpa y otros como Mario Ornelo, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos se pueden ver en el Partido Nacional que van a ser ciertos rasgos de continuidad con Renovación Nacional? Lo primero que decir es que van a apelar a un sujeto electoral en específico, ¿ya? Generalmente tendemos a pecar de cierto presentismo, ¿no? Y pensamos en que este llamado a la clase media es muy propio de la dictadura. La verdad es que en términos históricos no es así. El Partido Nacional va a hacer un llamado electoral precisamente a los sectores medios y esos sectores van a jugar un rol determinante en la movilización social contra el gobierno de la unidad popular, ¿sí? La derecha histórica, agotada por la modernización electoral del periodo, va a necesitar nuevos contingentes de electores y para eso va a refundar, va a organizar el Partido Nacional. Y en el partido se va a tomar una forma de organización mucho más moderna con militantes específicos, con una estructura definida, con cantidad de reuniones que tienen que haber con organismos territoriales y, por cierto, con un proyecto económico, político y con un sujeto electoral al cual van a apelar, que son los sectores medios. Es un elemento de continuidad. Otro segundo elemento de continuidad pasa por el carácter más anticomunista del Partido. El Partido Nacional va a ser... La tesis del Partido Nacional es que el marxismo es incompatible con la democracia liberal e institucional chilena. Esa va a ser toda su tesis durante todo el conflicto contra la unidad popular. Los orígenes de renovación nacional, que están en uno de los sectores que es el movimiento de Unión Nacional, el MUN, que va a liderar Alamán, y todo el tronco histórico de la derecha liberal conservadora. Estoy pensando en Pedro Ibañez, estoy pensando en Francisco Bulnes, de cierta forma. Esa nivel como mirada de exclusión del Partido Comunista, del sistema democrático, también va a estar muy presente. Otro elemento fundamental que va a trascender es la llamada economía social de mercado. La economía social de mercado, para nosotros neoliberalismo, para ello es llamado proyecto de economía social de mercado. Y en términos organizativos, la estructura va a ser muy similar. Un consejo general que representa a los dirigentes regionales, y una directiva específica, y una comisión política. ¿Qué elementos de diferencia va a tener? Otra diferencia es que se va a ir perdiendo la hegemonía nacionalista en el interior del partido. Otra diferencia es que Renovación Nacional va a generar adhesiones internacionales, particularmente en la IUDU, y que la otra diferencia es que el Partido Nacional fue un partido pensado para combatir a la unidad popular y al reformismo de los 60, versus Renovación Nacional, que va a estar pensada más bien para la transición. Tercer punto, para avanzar rápido, es la relación internacional. Renovación Nacional rápidamente va a incorporar a la Unión Demócrata Internacional, que es de partidos neoconservadores, fundada en el 83. Se va a sumar a esa idea de una derecha neoconservadora en la arremetida neoliberal internacional. Y en el 92 se va a sumar a UPLA, que es la sección latinoamericana de esa agrupación. En cuarto lugar, ¿qué rol cumple la transición? Pues como decía, es un partido bastante instrumental, y durante la transición se va a caracterizar por una disputa de liderazgo interna que va a ser muy propia y muy particular del partido. Es la disputa de Alamán versus Jarpa. ¿Quién controla el partido? Es al mismo tiempo quien lidera el proceso transicional para esta derecha. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Harpa es un rabioso anticomunista nacionalista. Alamán se autodefine como liberal. Yo lo preferiría llamar, si ustedes quieren, una suerte como liberalismo autoritario excluyente. ¿Cuál es su diferencia? Es que Alamán es más rígido en defender las reformas económicas de la dictadura, pero más pragmático en términos políticos, versus Alamán versus Jarpa, que es más pragmático en lo económico, pero más rígido en lo político. ¿Qué caracterizaciones, para ir cerrando, ¿qué caracterizaciones va a ir adoptando el partido en Renovación Nacional durante la postdictadura? Yo diría que logra mediaciones multiclasistas, va a ser un partido que va a tener fuertes mediaciones empresariales, sobre todo en figuros como Sebastián Piñera, va a tratar de representar a pequeños comerciantes, pero además va a lograr mediaciones populares en los municipios populares donde se acrecenta, por ejemplo, Puente Alto. ¿Bien? Va a mantener el discurso de clase media, y una vez que Piñera acceda a la moneda, se va a mantener este discurso de clase media, pero va a adoptar una mirada mucho más tecnocrática, y va a intentar sobrepasar el partido. La gran característica de Renovación Nacional, al contrario de la UDI, es que es un partido de lotes, de distintos grupos que se disputan la hegemonía del partido, y el gran problema que tiene, es que las decisiones que toma no siempre son respetadas por sus parlamentarios. Dado su carácter instrumental, los niveles de institucionalización son mucho más bajos que los de la UDI. Eso le da la ventaja de ser más flexible, y ustedes pueden explicar hoy día la aparición de un personaje como Desborde, pero al mismo tiempo es más difícil de cuadrar a sus propios dirigentes. Esta idea de potencial liderazgo independiente, por ejemplo, que después se suman al partido, es una vieja herencia del Partido Nacional, y que va a ser muy típica en Renovación Nacional durante la transición. Para cerrar, de hecho, cuando se desarrollan las elecciones parlamentarias del 89, el partido más votado de la derecha es Renovación Nacional, y gran parte de su estrategia fue llevar candidatos a la senatorial, que luego que ganaron, ingresaron al partido. Por ejemplo, un tal Sebastián Piñera. Piñera va a generar muchos conflictos dentro del partido. ¿Por qué? Porque utilizaba prácticas que van a ser muy cuestionadas, como por ejemplo, entregar empleo en sus empresas, y luego ocupar esas mismas personas o articularse con esas mismas personas en las dinámicas internas del partido. Entonces, Renovación Nacional, en ese sentido, uno lo podría pensar históricamente como un partido instrumental, de lotes, más flexible y de disputa, de otro sector de la derecha histórica tradicional. Eso podría decir, para no pasarme en el tiempo por ahora. Gracias, profe. Muy riguroso con el tiempo, la verdad. Así que, muchas gracias por eso. Bueno, dejamos al profesor Javier Esteves, que es nuestro próximo presentador en este panel. Así que, adelante, profe, para iniciar su presentación. Vale, para comenzar, lo primero que me gustaría, ¿vale?, es saludar a todas, todos, todos los que han venido, ¿no?, a esta mesa, los que están asistiendo, y sobre todo, bueno, dar la enhorabuena, ¿no?, al núcleo de Historia Social y Popular, porque, bueno, yo creo que después de tres días ya se puede decir, ¿no?, que las jornadas que han organizado son un éxito, ¿no? Además, un éxito en un contexto que, como todos saben, ¿no?, es un contexto más bien adverso, ¿no?, para este tipo de actividades. Por tanto, una gran felicitación a todas y todos los miembros del núcleo, ¿vale? Bueno, yo voy a hablar, no sé si me voy a ajustar demasiado a lo que se buscaba o se pretendía al invitarme, así que me disculpo por anticipado, ¿vale? Lo que yo, básicamente, he preparado es una especie de intervención breve que le he puesto un título, ¿no?, que sería, básicamente, algo así como los peligros de imaginar América desde el prisma europeo, dos puntos, la tentación autoritaria. Y, en concreto, me voy a centrar en el periodo de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, aunque después voy a hacer una reflexión, ¿no?, que atraerá o intentará atraer este tema hacia la actualidad. Bueno, respecto de todo esto, para comenzar, decir que el periodo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es un periodo muy propicio, ¿no?, para la introspección, ¿vale?, tanto a nivel europeo como a nivel americano. En Europa, quizá, el ejemplo más significativo es el de Francia, ¿no?, una Francia que acaba de perder la guerra contra Prusia y ya, en 1889, se apresta a conmemorar un hito, ¿no?, el centenario de la Revolución Francesa. En el caso americano, ¿no?, los motivos, ¿no?, para la introspección eran muy numerosos. No solo porque, bueno, el cambio de siglo es un momento propicio para ello, sino también porque unas décadas después, ¿no?, las repúblicas sudamericanas, las repúblicas sudamericanas, van a celebrar sus primeros 100 años de existencia. Por tanto, ¿no?, no era extraño que las intelectualidades latinoamericanas fijasen, ¿no?, sus ojos en el presente y en el pasado, en el pasado más inmediato, pero también en un pasado más remoto, con el objetivo de establecer qué clase de futuro él esperaba a, bueno, la nación con la que cada uno de estos intelectuales latinoamericanos se identificaba. Evidentemente, también, este ejercicio de introspección nacional, podríamos decir, se ve animado por toda una serie de factores, entre los cuales podríamos destacar, por ejemplo, el hecho de que los planteamientos darwinistas, en este contexto no solo impregnan la ciencia, sino que también impregnan el análisis de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales, y, en consecuencia, cada vez más, ¿no?, es frecuente que se interprete la esfera internacional como una arena, como un espacio, ¿no?, en que las naciones estaban librando, de algún modo, un combate del que solo iban a salir bien libradas aquellas que fuesen más aptas, ¿no?, aquellas que estuviesen mejor preparadas. Pasando a tratar, ¿no?, sobre estos ejercicios de introspección nacional, respecto a los cuales nos centraremos especialmente, aunque un poco más adelante, ¿no?, en los ejercicios de introspección nacional protagonizados por las derechas, creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, y recordar que en ningún caso, ¿no?, estos ejercicios son ejercicios de carácter contemplativo o ejercicios de carácter objetivo, ¿no? Hay que recordar que todo lo contrario, ¿no?, que la interpretación del pasado, la interpretación del presente, así como también qué visión se presenta sobre el futuro, suele estar vinculada a un mismo proyecto político, ¿no?, el proyecto político que sostiene cada uno de estos intelectuales. Por poner un ejemplo, ¿no?, para que quede más claro. Por ejemplo, tanto, bueno, tanto en América como en Europa existía un movimiento intelectual, también literario, que sería el del romanticismo conservador, y en él, ¿no?, los intelectuales afines a esta corriente cantaban las glorias, ¿no?, ensalzaban las glorias de las sociedades tradicionales, ¿no?, sociedades tradicionales, especialmente, rurales. Bueno, cuando cantaban estas glorias, cuando hacían esos retratos del presente y del pasado, los románticos conservadores claramente no ocultaban de sus retratos aquellos elementos que les resultaban incómodos. Quizá el ejemplo más significativo sería el de la falta de tierras que afectaba a las clases populares campesinas, que en el caso, ¿no?, de Europa Meridional y de buena parte de América Latina se puede calificar como una auténtica hambre de tierras, ¿no? Evidentemente, ¿no?, se pueden imaginar que la decisión de ocultar esa información en el retrato sobre la nación no es una elección caprichosa, ¿no? Esa forma de imaginar el pasado y el presente, en realidad lo que responde, ¿no?, es a un proyecto político de futuro, ¿no? Un proyecto político de futuro en el que, en contraposición con lo que ocurría en el marxismo, las diferencias sociales no se consideraba que legitimasen la lucha de clases, ¿no?, sino todo lo contrario. Se consideraba que esas diferencias sociales eran naturales e incluso que podían ser positivas, ¿no?, y favorecer el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Lógicamente, siempre que se diesen ciertas circunstancias, ¿no?, como que los campesinos se resignasen a cierto nivel de pobreza, trabajasen duro para tratar de mejorar su situación, las élites rurales asumiesen una posición paternalista para con las clases subalternas, etcétera, etcétera. Bueno, sobre estos ejercicios de introspección, ya pasando a hablar acerca de ellos, en el caso latinoamericano creo que es importante tener en cuenta el contexto en que se produce, un contexto que está marcado, evidentemente, por muchos fenómenos, pero que, en mi opinión, está principalmente marcado por uno de ellos, ¿no?, por un hecho, que sería el hecho de que la gran mayoría de la intelectualidad sudamericana y centroamericana está recibiendo o ha recibido una educación que respondía, básicamente, a parámetros europeos, ¿vale? Por tanto, estos intelectuales, en buena medida, se puede afirmar que compartían con sus pares del otro lado del océano, con sus pares europeos, ¿no?, elementos como el evolucionismo, elementos como el positivismo, también algunos de los primeros postulados de la sociología, y, quizá esto es lo más importante, también, como los intelectuales europeos, o como la mayoría de los intelectuales europeos, habían asimilado las doctrinas del racismo científico y de toda una serie de corrientes afines como el determinismo climático o el determinismo mesológico, ¿vale? En Europa, evidentemente, la defensa de la superioridad de la raza blanca, la defensa del principio de que esta raza es la única apta para extender la civilización, no era especialmente problemática, ¿no?, porque, como saben, tanto los intelectuales como las élites políticas tenían algunas cosas en común, ¿no?, entre ellas que eran, bueno, hombres blancos, ¿no?, de forma claramente mayoritaria. De hecho, no es que no generara problemas, sino todo lo contrario, va a legitimar, por ejemplo, el imperialismo. Sin embargo, en América la situación era diferente, se pueden imaginar que la defensa de este supremacismo blanco generaba ciertas incomodidades, no porque las élites y la intelectualidad no fueran necesariamente, en muchos casos lo eran, de hecho, blancas, sino porque, bueno, incluso el más superficial de los estudios acerca de las sociedades coetáneas revelaban de forma rápida que la composición étnica del continente era mayoritariamente mestiza. En consecuencia, ¿no?, lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de los intelectuales latinoamericanos se van a ver obligados a no aceptar algunos de los retratos más funestos que, en relación con el continente americano, transmitían lo que podríamos calificar como los representantes más radicales del racismo científico, que tenían normalmente varias cosas en común, entre ellas ser blancos, ¿no?, y ser europeos. Ejemplos hay varios, pero podríamos citar, por ejemplo, el del conde de Gobinó o el de Louis Agassiz, sino que, en vez de este tipo de planteamientos, la intelectualidad latinoamericana se va a decantar de forma mayoritaria por otro tipo de planteamientos que no necesariamente rebaten las tesis del racismo científico, pero que no plantean que, dado el carácter mestizo del continente americano, su futuro sea catastrófico. Es decir, se van a abrazar a planteamientos como, por ejemplo, el que décadas atrás había sugerido Domingo Faustino Sarmiento, en Facundo, o Civilización o Barbarie, donde este autor, entre otras muchas cosas, había planteado que la llegada masiva de europeos iba a permitir a Argentina vivir un auge civilizatorio y le auguraba un futuro más próspero. O estos intelectuales van a preferir abrazar planteamientos como los de algunos científicos brasileños, que, sobre todo, en las primeras tres décadas del siglo XX, plantearon en distintos trabajos que, en el largo plazo, el resultado de un proceso de mestizaje que se sostenía en el tiempo siempre era el blanqueamiento de la raza. Esta idea, de hecho, a estos científicos les llevaba a plantear que, en aproximadamente unos 100 años, Brasil se iba a convertir en un país blanco. Esto, en el contexto en el que hemos definido, desvanecía todos los temores, o al menos una parte de los temores, de quienes seguían esas teorías científicas que asignaban al mestizaje un carácter eminentemente pernicioso. Bueno, este último ejemplo en particular tiene varios elementos interesantes. Uno de ellos sería, que nos recuerda que, como resulta evidente, la intelectualidad latinoamericana nunca ha sido un agente histórico pasivo. Puede haber recibido ideas procedentes de Europa, pero sus representantes las han reinterpretado, las han, de hecho, adaptado a la realidad del continente americano con el objetivo de contravenir, por ejemplo, en este caso concreto, la idea de que el mestizaje tenía que lastrar el desarrollo político e institucional de las repúblicas, de las repúblicas sudamericanas y centroamericanas. Incluso podemos hablar de ciertas interpretaciones que llegaron a subvertir las tesis científicas del racismo científico, valga la redundancia, como por ejemplo las que plantearon el brasileño Euclides da Acuña o el brasileño también Gilberto Freire. Pero no voy a profundizar en eso para intentar ceñirme al tiempo. Lo importante, ya que estamos hablando sobre las derechas, es señalar que en el caso de las derechas latinoamericanas encontramos en los testimonios de la época pruebas determinantes de que en general estos ejercicios de introspección nacional están marcados por el pesimismo racial, por un pesimismo racial que en líneas generales contribuyó a agudizar sospechas ya bastante fuertes sobre las posibilidades y la fiabilidad de las instituciones republicanas. Ejemplos de este pesimismo y de esta desconfianza respecto a las instituciones liberales y republicanas hay muchos. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Alcides Arguedas, un intelectual boliviano que en la obra Pueblo Enfermo planteaba que la inferioridad de las razas mestizas bolivianas hacía o convertía a Bolivia en un país que era incapaz o que iba a ser incapaz de regirse por medio de gobiernos democráticos como los que en ese contexto existían en Europa. O en la misma línea se podría presentar los argumentos de Laureano Vallenilla, un intelectual venezolano que en la obra Cesarismo Democrático señalaba que el principal problema del continente americano tenía que ver con que existía una falta de correlación entre las leyes, leyes mayoritariamente importadas de Europa, y las costumbres y las condiciones mesológicas que lastraban el desarrollo social y político del continente. Por tanto, en líneas generales, yo creo que es importante afirmar, o sea, es interesante plantear que, bueno, que en el caso de América Latina la crisis de las instituciones y de los principios liberales que se habían impuesto en la segunda mitad del siglo XIX, un proceso que también se estaba produciendo, como bien es conocido, ¿no?, en Europa, adquirió un carácter diferencial, un carácter marcado claramente por la desconfianza respecto al desarrollo psicológico, social y político de las poblaciones mestizas, grupos que eran, en general, alineados o asociados con las clases populares, ¿no? Eso, por ejemplo, aparece en la obra de numerosos autores, ¿no? Podríamos señalar, por ejemplo, el caso de otro brasileño que sería Oliveira Viana, que también, en el periodo de entreguerras, plantea que, en el caso de Brasil, el principal problema deriva de la falta de correlación entre las instituciones liberales, que son importadas desde el extranjero, y las condiciones psicológicas del pueblo brasileño, y, en esta línea, plantea que, bueno, Brasil es un país que no tiene una opinión pública organizada y que ese fenómeno convierte la democracia liberal en un producto auténticamente inútil, porque, dado que no existe una opinión pública organizada, los partidos políticos son totalmente incapaces de representar los intereses nacionales. Veo que ya aparece la compañera en la pantalla, por tanto, voy a ir intentando terminar rápidamente, ¿vale? Bueno, en línea con todo lo que estoy planteando, se pueden imaginar que este pesimismo racial, en buena medida, alimentó una desconfianza hacia la organización social y las aptitudes políticas, sobre todo, de las clases populares, y fue empleado con éxito, ¿no?, por las derechas latinoamericanas para defender soluciones caudillistas, soluciones autoritarias, durante las primeras décadas del siglo XX. Ahora, nos trasladamos, ¿no?, a la actualidad, una actualidad en que los principios del racismo científico ya no son, al menos en teoría, aceptados o públicamente defendidos por nadie, pero nos encontramos con que una parte significativa de las constituciones latinoamericanas sancionan formas de gobierno que asignan un rol destacado, ¿no?, en la dirección de las políticas del Estado a personas calificadas como expertos, ¿no?, figuras que, en buena medida, lo que hacen es desplazar de la conducción de las políticas estatales a la opinión pública que, bueno, al menos en la democracia liberal, se supone que se organizan en torno a partidos políticos. Bueno, estas figuras, la figura de los expertos, son vistas, de algún modo, ¿no?, como una herencia de los regímenes autoritarios de la primera mitad del siglo XIX y también de los regímenes autoritarios, perdón, del siglo XX y también de los regímenes autoritarios que se imponen durante la Guerra Fría. Sin embargo, ¿no?, lo que quería plantear con toda esta explicación es ¿podría, a través de un análisis profundo de estos ejercicios de introspección nacional, que se han llevado a cabo en el presente, también se llevaron a cabo, ¿no?, en el pasado, que han venido realizando, al fin y al cabo, las intelectualidades conservadoras latinoamericanas? ¿Podría, a través de ese análisis, demostrarse que, bajo la desconfianza respecto a la opinión pública, bajo la desconfianza respecto a los regímenes democráticos con alto grado de representatividad, lo que, en parte, subyacería, ¿no?, sería un desprecio hacia las aptitudes sociales, hacia las aptitudes políticas de las clases populares, cuya imagen de incapacidad, como hemos visto al comienzo de mi intervención, se construyó, sobre todo, ¿no?, en base a postulados del racismo científico? Bueno, esa era la reflexión con la que quería cerrar, y me disculpo que yo no me he ceñido tan bien al tiempo, ¿vale? Gracias por la atención. Gracias, profe. No se preocupe, si hay cierta flexibilidad, como habíamos comentado. Ya, bueno, no vamos a esperar más. Adelante, profe Fabián, si querés dar inicio a su presentación, si está listo. Profe, está en silencio, por si acaso, para que... A ver, ¿ahí sí? No sé si me escuchan. Sí, profe, ahí sí. Ya, perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación, y felicito a los miembros que organizaron la Jornada de Historia Social Popular. Yo la verdad quisiera hacer una reflexión en torno a mi proyecto de investigación doctoral, que es acerca de los discursos políticos de los intelectuales de derecha neoliberal en Chile, entre el año 73 y 2020. Y la verdad es que me gustaría dividir esta presentación en dos partes. Una, viendo un poco la génesis de por qué me intereso en estos discursos de la derecha neoliberal, y dar un poco algunas claves del avance que yo estoy llevando a cabo en la actualidad. Entonces, la génesis de mi proyecto, digamos, de mi tesis doctoral, tiene que ver básicamente con con la revisión de la bibliografía acerca de la derecha, que es abundante, y la escasa atención a las interrelaciones entre las derechas, ¿no? Principalmente entre una derecha, entre comillas, más democrática y una más antidemocrática. Entonces, a mí eso me llamó la atención, y tomando sobre todo en cuenta un trabajo de un filósofo español, González de Requena, que él hablaba en un artículo que el público hace un tiempo, acerca de la deuda simbólica que tiene la derecha más neoliberal con toda esta trayectoria intelectual que de pensamiento antidemocrático que hay en Chile desde 1903, según el profesor Luis Corbalán, ¿no? A quien también le debo mucho en cuanto a la clasificación en torno a la extrema derecha. Entonces, yo previamente había realizado una tesis de Magister en torno a unos grupos integristas católicos, que era Fiducia, y me llamó mucho la atención que apareciesen ciertos actores, sobre todo Jaime Guzmán, que posteriormente van a tener un papel muy importante, sobre todo, en lo que va a ser la configuración del orden institucional en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, me llamó un poco la atención que pareciera ser de que el año 75, que fue más bien esta discusión en torno a los nacionalistas y los neoliberales durante la dictadura militar, que finalmente, en el año 75, va a triunfar el neoliberalismo, los Chicago Boys en el régimen, y van a sedimentar una hegemonía que está hasta el día de hoy. Y, sin embargo, tomando en consideración las tesis de Requena, consideré oportuno intentar considerar el discurso neoliberal como un discurso híbrido. Un discurso híbrido que, básicamente, primero une a una derecha que yo clasifico como neoliberal, y que al mismo tiempo tiene rasgos ideológicos de una derecha radical ultraconservadora, como yo clasifico, que más bien estarían dadas por el corporativismo y el nacionalismo. Entonces, mi hipótesis es que este discurso presenta una naturaleza híbrida y, básicamente, tiene como una característica principal que tiene un potencial de anticipación de los riesgos futuros, que, de alguna forma, me conectaría con el enfoque que yo pretendo dar a la tesis que es la sociología histórica, que, básicamente, una de las características que tiene es que más bien se enfoca en las regularidades. Entonces, yo veo ciertas regularidades en este discurso neoliberal que tiende a anticipar riesgos futuros. Entonces, ahí hago una clasificación por coyuntura crítica, entonces, hago una coyuntura crítica en el año 73 al 83, 88 al 90 y, por último, del 2010 al 2020. Entonces, para un poco dar cuenta de esta hibridez, tomo un concepto de la profesora Stephanie Alenda, que es una socióloga francesa que ha sacado, últimamente, un libro titulado Anatomía de la derecha chilena y que, al mismo tiempo, recoge un concepto que fue trabajado por el historial francés René Ramon y el sociólogo Pierre Ansart, ambos franceses. Entonces, ese concepto de sensibilidad política a mí me permitiría poder operacionalizarlo y dar cuenta de que dentro de esta intelectualidad neoliberal hay ciertas sensibilidades, ¿no? que básicamente tiene que ver con la fluidez y, fluidez y cierta, de las adscripciones y de lucha entre visiones y proyectos en competencia, ¿no? O sea, es decir, hay ciertas sensibilidades y que en determinado momento pareciera ser de que este discurso que aparenta ser científico, neutro, se va nutriendo de esta trayectoria antidemocrática. Entonces, claramente, mi concepción de la derecha a todos los que nos están viendo es, tiene precisamente, perdura el elemento más duro, más antidemocrático, ¿no? Yo en ese sentido discrepo mucho de la tesis de de Stefania Lenda, que ella habla más bien de que la derecha en la actualidad está en un proceso de renovación ideológica y que, básicamente, al interior de la derecha se van presentando ciertas sensibilidades más estatistas, como le llama, o solidarias, pero a mí me parece que todavía sigue primando el tema de ciertos rasgos que provienen precisamente de esta génesis del año 73. Por tanto, yo considero que en ese sentido no hay una, no hay todavía una, una, una derecha 100% centro-derecha, ¿no? Como ella denomina. Bueno, entonces, por tanto, la interpretación, según nuestra interpretación, la sensibilidad política implica que no solo que las fronteras entre las derechas pueden, pueden separarse y aglutinarse de acuerdo a determinadas coyunturas críticas, sino también que las ideologías políticas no son entidades rígidas o monolíticas. Entonces, los actores políticos, en este caso, los intelectuales, van transitando entre estas tradiciones ideológicas y, en el caso que yo estoy investigando, me permite, de alguna forma, develar que este discurso dominante neoliberal en esta derecha neoliberal que es básicamente la gremialista, la Chicago gremialista, como decía Jovino Novoa, contiene rasgos de tradiciones ideológicas autoritarias. En este caso, el corporativismo más bien católico y ciertos rasgos de nacionalismo. Entonces, por lo tanto, una aproximación a una definición de derecha es claramente algo bastante complejo, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea de la hibridez del discurso neoliberal, yo extraigo el concepto de híbrido, de un neoliberalismo híbrido, de un trabajo de unos sociólogos y un sectista político, chileno y francés respectivamente, que señalan que el neoliberalismo o las políticas económicas neoliberales van a tener distintas propuestas de acuerdo a determinadas políticas económicas, ¿no? Entonces, ese término neoliberalismo híbrido a mí me hizo mucho sentido para un poco acercarlo a este discurso neoliberal que considero que es una, más bien una articulación ideológica compleja, discursiva, con estas nociones que provienen tanto del neoliberalismo como de nociones ultraconservadoras radicales y que, básicamente, se va a transformar en una sola vertiente discursiva y de significado, por lo que, básicamente, tiene la gran capacidad de poder adaptarse a distintas circunstancias históricas, ¿no? por lo tanto, creo que la gran, lo más importante de este discurso es que, efectivamente, puede combinar tradiciones que son antinómicas, que son contradictorias y que, básicamente, tienen en Jaime Guzmán un gran, una gran, una persona de referencia, y yo considero que la importancia que tiene Jaime Guzmán como persona de referencia es que él es capaz de poder influir en jóvenes de la época que se van a convertir, finalmente, en intelectuales orgánicos, que van a intentar o que van a justificar este orden institucional que es revolucionario completamente. Entonces, toda esta argumentación que yo acabo de señalar también se conecta con algunos textos más bien recientes en sociología del de Alejandro Osorio que habla un poco de estos discursos que hay en el parlamento y en el que se va cientificando lo político y en el que la derecha se plantea en el parlamento con un discurso muy científico muy economicista pero que al mismo tiempo en cuanto al tema de valores es muy ultraconservador y ahí Alejandro Osorio da el ejemplo de la discusión en torno al aborto entonces a mí todo eso me llamó la atención en torno a este discurso neoliberal ahora para poder abordarlo y aquí no me quiero extender mucho lo planteo desde la sociología histórica la sociología histórica en Chile es bastante las investigaciones son bastante exigua en ese sentido coincido con Claudio Rivero que plantea que la sociología histórica en Chile es bastante exigua quizás quienes hayan inaugurado este enfoque haya sido Tomás Mulián los textos clásicos de Tomás Mulián y el mismo Claudio Rivero que han intentado hacer esta mixtura entre sociología e historia y evidentemente que entre ambas disciplinas hay diferencia posiblemente una de las diferencias sea que la historia como plantea Peter Berg en historia y teoría social se preocupa mucho de las particularidades mientras que la sociología intenta dar cuenta de las regularidades y la sociología histórica lo que intenta es básicamente analizar los procesos históricos pero bajo el modelo metodológico y teórico de la sociología entonces en ese sentido la la sociología histórica digamos accede al pasado en este pasado reciente y lo cierto es que utilizan el método histórico con el tema de la documentación y tal y en ese sentido yo considero que para poder complejizar aún más esta metodología de la sociología histórica y que no sea evidentemente una digamos revisión de documento archivo y tal es básicamente utilizar el análisis sociológico del discurso que el eje central es el aspecto práctico de los discursos no el discurso se va a convertir en el medio para poder acceder a los fenómenos en este caso sociales entonces mi idea es poder complejizar la metodología de la sociología histórica a través del análisis sociológico del discurso que análogamente se parece mucho a las tesis del contextualismo radical de Kenton Skinner tienen mucho de parecido porque básicamente la idea es ver cuál es la función que tienen para los actores para el emisor y para el receptor estos discursos que estoy seleccionando todavía porque son bastante bastante en la economía entonces bueno mi idea es un poco para cerrar intentar hacer una contribución al estudio de la derecha desde la sociología histórica reflexionando sobre ello e intentar aportar con un enfoque que de alguna forma intente responder a esta tesis o hipótesis que estoy planteando en esta tesis doctora así que eso es lo que puedo decir muchas gracias profe ya sin más pasamos a el profe llanco y para luego dar espacio para el diálogo y las preguntas así que profesor puede iniciar su presentación muchas muchas gracias josefina y bueno muchas gracias a pamela que también está detrás por la invitación mi intervención tiene como como objetivo dar cuenta solo de de algunos hallazgos de una investigación de largo aliento cuyos resultados acaban de ser publicados de hecho en un libro titulado los más ordenaditos fascismo y juventud en la dictadura de de pinochet y que gira en torno a las identidades juveniles articuladas en torno bueno articuladas desde el estado por la dictadura civil y chilena y seguidamente dar cuenta de las conexiones generales generacionales de estas con las configuradas por el régimen franquista particularmente las fraguadas en el tardo franquismo no sé si alcanzaremos a tocarla en estos 15 minutos pero lo intentaremos todo ello bajo un doble prisma la producción de subjetividades y la propia identidad política del régimen chileno en su primera década la que sostengo digamos experimentó un proceso real de fascistización a modo de advertencia debo decir que no me dedico a la historia de la derecha sino a la antropología histórica de las juventudes o la antropología histórica de las identidades juveniles y llegué a estudiar las juventudes leales a Pinochet porque advertí que en su brutalidad y horror el régimen de Pinochet no sólo había provocado épicas generacionales e identidades juveniles vinculadas a la resistencia política o contracultural como largamente se ha estudiado y testimoniado sino también había producido otras narrativas juveniles integradas a una causa digamos y fieles a un nuevo orden a lo largo a lo largo de 10 años la inmersión en la escucha oral y documental me puso en perspectiva lo que parecía mera ocurrencia u originalidad digamos de la dictadura chilena el culto a la juventud y su correlato en organizaciones juveniles estatales y paraestatales que buscaban refundar la noción perdón que buscaban refundar la nación con la sabia más limpia de las nuevas generaciones como solía repetir el régimen reparé entonces que por primera vez en la historia del país y en América Latina hasta donde hemos investigado se instituyen bajo Pinochet juventudes de estado juventudes de estado a raíz fascista es decir se fundan aquel tipo de organizaciones juveniles incardinadas en el aparato estatal ese es el parteaguas que son creadas como respuesta y estrategia totalitaria para reproducir los regímenes de las que dependían expandir o proteger a la nación de los enemigos internos o externos y ser ejemplo corazón de la nueva sociedad a identificar hablo básicamente de la secretaría nacional de la juventud y el frente nacional juventudes de estado en Chile tenían un aire institucional a sus similes fascistas o fascistizados en Europa particularmente con el franquismo no obstante antes siquiera de plantearme hurgar en estas conexiones la ruta investigativa en Chile era muy ardua reunir archivos y documentación oficial de la CNJ de la SNJ y el FEJUN después de la destrucción o pérdida de gran parte de estos archivos era muy difícil pero reconstruir biografías articuladas con estas organizaciones era una etnografía casi improbable imposible pero poco a poco comenzamos a recabar relatos de vida de algunos responsables o militantes de base de estas organizaciones emergiendo evidencias reveladoras de su acción hacia principios del 2014 las evidencias documentales y orales me exigieron todavía más porque las organizaciones juveniles chilenas no parecía tener un mero aire de coincidencia con las organizaciones juveniles franquistas no fascistizadas más bien tenían un ventarrón así es que emprendí variados viajes entre Chile España e Inglaterra durante esta última década exhumando archivos y entrevistando a testigos empecinado a encontrar testigos vivos de estas conexiones es parte de lo que quiero compartir poco esta tarde pero antes debemos partir por el comienzo por lo que una de mis fuentes orales llama las juventudes de Jaime refiriéndose claramente a Jaime A comienzos del 75 yo creo que todos estamos más o menos enterados la prensa chilena comenzó a anunciar lo que sería una manifestación pública realizarse el 10 de julio en el cerro Chacarilla en Santiago por parte de distintos jóvenes en homenaje a los 77 soldados chilenos caídos el 9 y 10 de julio de 1882 en el contexto de la guerra del pacífico en dicho homenaje se inscribiría un anuncio de singular importancia para el régimen en cuanto a demostrar sus denodados esfuerzos por posicionar a las y los jóvenes en un rol protagónico dentro del nuevo orden instaurar el 10 de julio como día nacional de la juventud la ceremonia daba continuidad a la a la exaltación y acción preferente hacia el mundo juvenil por parte de la dictadura cristalizada muy tempranamente con la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud piensen ustedes que la Secretaría Nacional de Juventud se crea en octubre del 73 a un mes del golpe de Estado en ese contexto lo homenaje a los soldados caídos y la instauración del Día Nacional de la Juventud surgía como un paso coherente en la estrategia de elaborar una intervención planificada para construir una base social de apoyo juvenil leal a la dictadura y a la reproducción del propio régimen no obstante el solemne acto guardaba alguna sorpresa hizo su aparición pública y organizando la ceremonia una entidad paralela a la Secretaría Nacional de la Juventud que era el Frente Juvenil de Unidad Nacional pero el acto en sí constituyó otra sorpresa una anomalía en la sobriedad y parquedad castrense mostrada hasta esa fecha se trataba de una verdadera liturgia psíquico-militar todos la conocemos cuidadosamente preparada desde el punto de vista escenográfico dramatúrgico escópico y mediático fue realizado de noche en medio de la lluvia estamos hablando del primer chacarilla del 75 el barro cientos de muchachas y muchachos marcharon en columnas de diversos puntos además de la capital portando antorcha al son de marchas militares hasta encontrarse en una esplanada del Cerro Chacarilla donde lo esperaban otros 77 jóvenes con antorcha elegidos como representativos de la juventud chilena y que simbolizaban a los soldados muertos en la batalla de Concepción y en la cumbre como todos saben con variantes rituales pero estaba Pinochet y altos dirigentes del Fejur obviamente un rito y un desfile que glosaba de forma explícita la marcha de los antorchas teatralizadas y espectacularizadas por los regímenes fascistas o fascistizados europeos la aparición del Fejur digamos en este acto más afilofascista desconcertó hasta los propios adherentes al régimen y los integrantes del Fejur se vieron impelidos por licitar los objetivos y características de esta nueva organización se trataba en palabras de su primer coordinador Javier Leturia el cual le dice es una historia de vida digamos y están los dos triangulados digamos con su testimonio se trataba de un movimiento cívico de la juventud para la juventud que respaldaba al régimen pero que era independiente del gobierno y tenía un nuevo estilo nacionalista pero poco a poco se irá conociendo las características del Fejur y será un verdadero partido de cuadros creado por el líder del movimiento gremialista Jaime Bumbas ahora después del primer acto de Chacarilla lo que los dirigentes del Fejur están ávidos de aclarar son dos verdades a media y la primera es la independencia para con el Estado y para con el gobierno si bien es cierto el conglomerado no era oficialmente una repartición pública en la práctica era un organismo para estatal funcionaba con aporte de los socios pero fundamentalmente con el apoyo directo bienes, servicios, dinero de la Secretaría Nacional de la Juventud de la cual además la mayoría eran funcionarios varios dirigentes de hecho alternan las direcciones de uno y otro organismo lo mismo ocurre con los militantes de base como Bernarda L a quien cito parte de su relato de vida decía ella eran las juventudes de Jaime eso eran él era el ideólogo la CNJ era la organización formal y el FEJUN un grupo de jóvenes que tenían vínculo con el gobierno y creían en el nacionalismo esos pasaban al frente al frente juvenil de unidad nacional entonces yo hacía las dos cosas dice ella la Secretaría Nacional de la Juventud y el frente juvenil también otra verdad media dice relación con su deslinde ideológico con el fascín con celeridad sus dirigentes buscaban precisar que si bien la colectividad defendía la autonomía de los cuerpos intermedios y estaba integrada por sectores nacionalistas se diferenciaban del totalitarismo en rigor y como lo han estudiado diversos investigadores digamos desde Moncada Valdivia Castro también tiene una biografía de Guzmán el proyecto ideológico del abogado hasta el 77 digamos año en que se mantuvieron vigentes las dictadoras latinoamericanas y la estructura autoritaria en España estuvo filiado directamente al corporativismo y al nacionalcatolicismo al nacionalcatolicismo español fascistizado de al que abrevó como todos sabemos no solo a través de su maestro Oswald Olira sino de muchos otros intelectuales franquistas dicha herencia se cristaliza por cierto en su militancia en el movimiento Parti y Libertad pero también en los contenidos corporativistas sustantivos de la declaración de principio de la Junta de Gobierno redactada por el propio con más del 74 por ello el folleto del Fejún se enfoca en la mayor a exaltar un nuevo estilo y una mentalidad nacionalista a la vez que a exhortar digamos a la juventud a movilizarse en defensa del régimen y al combate contra la agresión externa del marxismo leninismo interna y externa del marxismo leninismo la orgánica así funge digamos claramente como una estrategia de integración juvenil para el enrolamiento de todas las sensibilidades de derecha joven golpista ello lo logra a través de una nueva nacionalista palingenésica efególatra que sintetiza dinámicamente los predicados corporativistas ayornados del gremialismo el nacionalcatolicismo el hispanismo tradicionalista y el fascismo militarista todo para forjar una verdadera religión política la materialización de dicha estrategia pasará por aunar las características expresivas de cada una de estas vertientes ideológicas instrumentalizando a nivel estético y ritual como en los actos de masa de chicarilla en santiago y los muy desconocidos realizados en regiones los rasgos que desde el punto de vista simbólica digamos capitalizaban mejor la fidelidad juvenil por tanto más allá de que sus dirigentes se apresuraran a aclarar que no deben confundir el fejún con los nazis nazis totalitarios tanto las prácticas como las narrativas ultranacionalistas y de culto a la juventud nos alertan de una singular filiación en principio instrumental con régimen fascista o fascistizado ahora es interesante esto porque más allá del desprecio del propio fascismo hacia un programa estable o definiciones ideológicas concretas el culto a la juventud parece ser una constante aún en la morfia dinámica del fascismo y eso y eso está digamos eso está cristalizado digamos en los diversos fascismos categóricos o putativos la juventud a través de los valillas italianos la hitler el frente de juventud de la mocedad de portuguesa se convirtió en el soporte de sus acciones doctrina transformando la juventud en protagonista y símbolo sólido de la nación ahora bien debido a la extensa evidencia que es imposible sintetizar aquí y que descansa en la tentativa de Guzmán y las fuerzas armadas de tener una religión política vía la sacralización de la juventud sostengo que la dictadura se inscribe en un proceso real de fascistización vale decir paulatina y sostenidamente el régimen no sólo se apropia literalmente de las claves represivas del fascismo y se hace compañera de cama digamos del capitalismo decir el cari terrorista que asume la dominación de clase sino que implementa de manera deliberada herramientas comunicativas instrumentos simbólicos y retóricos de raíz fascista para fortalecerse y sobremanera una política juvenil de encuadramiento fidelización y movilización para perpetuarse generacional e ideológica ello en nuestra perspectiva y siguiendo varios autores entre ellos paulanza calis digamos y sas citó al régimen en una situación fascista o momento real de fascistización dicho proceso implica una adopción controlada de las novedades fascistas por parte de la lista sin suscribir necesariamente la visión ideológica completa del fascismo o que esta resultara hegemónica es un tránsito de apropiación selectiva que según los casos tiene la función proceso de fascistización o de profundizar creo que ya me quedan muy poco tiempo pero con esto termino y después podemos hablar sobre la evidencia de las relaciones directas presenciales entre el Frente Juventudes o la dominación la OGE digamos pero con esto quiero cerrar porque quiero compartir que el rol que le cupo a la juventud en este proceso de fascistización no es ajeno de ninguna manera a las diversas experiencias y credos fascistas insisto fue elevada al estatus de principio nacional y espiritual en las diversas modalidades del fascismo la exaltación e identificación absoluta con la juventud se constituye en el corazón de un mínimo o una constelación básica de interacción fascista debido a la realidad y metáfora palingenésica digamos y los jóvenes en canna de hecho la identidad palingenésica de las y los jóvenes con fascismo hunde sus raíces palingenésica por un lado representa la regeneración de algo nuevo que porta lo más puro y atávico del pasado es decir que reverdece y por tanto renace algo que existió y debe persistir esa es la dimensión conservadora reaccionaria de hecho del fascismo y por otro simboliza la creación la génesis de algo nuevo fuera de la ceniza de lo viejo que es la dimensión revolucionaria del fascismo por ello digo que la juventud no solo será un mero agente movilizado de choque del fascismo sino que se constituye en el alma que mantiene a vivo digamos regímenes movimientos desde el punto de vista místico ideológico y precisamente eso se encarna en la Secretaría Nacional de la Juz y el Frente Juvenil de Unidad Nacional como juventudes de Estado ellas son las que se relacionan con la juventud de Estado franquista lo dejo hasta ahí a ver si hay alguna pregunta o reflexión y podemos seguir ya muchas gracias profe seguramente van a salir algunas preguntas entre nosotros y entre el público para dialogar sobre las cuatro presentaciones así que sin esperar más vamos a proyectar la primera pregunta que no está para completos pero la voy a leer a continuación dice perdón pero renovación nacional es compuesta por el MUN que es desarrollada durante la dictadura y el partido nacional que se divide después del plebiscito y queda un partido mucho más parecido al PPD porque es un partido instrumental la diferencia con la UDI es que esta última trata de ser más ideológico planteando un partido más ligado al sistema económico pero definitivamente un partido que pretende ideología social basado en crecimiento económico está usted de acuerdo con esta visión yo creo que se dirige al profesor Aníbal Pérez pero adelante todos podemos aquí aportar a la discusión no sé saco la la pregunta profe sí no sé ¿quién quiere partir? ¿parto yo? sí adelante yo creo que era dirigida especialmente para usted pero algunas como precisiones o aclaraciones la verdad Renovación Nacional se funda en el 87 y reúne a tres grupos a la UDI al MUN que es un grupo nacional que es donde viene Alamán y digamos así la derecha autodefinida como liberal un concepto que podemos debatir pero bueno ese tronco histórico y el Frente Nacional del Trabajo de Jarpa son esos tres esos tres grupos que juntan ahí que se juntan ahí y se rompe se quiebra el partido no soporta la primera la primera elección ¿no? son denuncias de prácticas informales tradicionales de la política chilena y bien transversales por cierto que se acusan que unos se están pasando qué sé yo como se dice en el lenguaje nativo de los actores se están pasando máquina uno a otro redes clientes telares sobre todo la gente la UDI tenía control de los municipios y con eso construía clientela electoral y entonces se quiebra yo me atrevería a decir que el MUN en ese sentido bueno y el Partido Nacional lo que ocurre es que el Partido Nacional se disuelve inmediatamente después del golpe se autodisuelve y entonces quedan dos grandes grupos el MUN insisto Pedro Ibáñez Francisco Bulnes que va a ser consejero de Estado y después se va a sumar Alamán que era de la juventud del Partido Nacional disputó la elección del gremio secundario contra Camilo Escalona qué sé yo Juan Luis Osa que es sobrino de Pancho Bulnes etcétera ya está ese grupo entonces yo no me atrevería a decir que ese grupo es menos ideológico que el otro yo creo que son igual de ideológicos tienen una concepción bien clara de la economía son lo que nosotros llamaríamos neoliberales pero se autodefinen como partidarios de la economía social de mercado cosa que también dice la UDI también dice es como la manera más elegante pero es todo un debate sobre qué es lo que es la economía social de mercado en estricto rigor son neoliberales ¿por qué queda como un partido instrumental? porque yo creo que es el resabio histórico de la derecha tradicional chilena una derecha de liderazgo fuerte de caudillos de caciques ¿se fijan? de hecho la disputa en renovación nacional una vez que se sale la UDI es entre Alamán y Jarpa y Jarpa es un tipo que o sea por Dios cuando llega a ser ministro del interior saca a los militares de la calle y tenemos 26 muertos ¿se fijan? Jarpa es un tipo que en sus memorias dice que está de acuerdo con que hay el 2002 publicado que está de acuerdo con que haya una nueva ley maldita que es el partido comunista el partido comunista no puede existir ese tipo de tendencias conviven adentro de renovación nacional por eso es un partido de disputa y cada lote lo que quiere hacer es controlar el partido e imponer lo que yo llamo sus costumbres políticas sus formas de hacer política y lo que va a ser un problema entre otras cosas es el financiamiento quien financia las campañas quien financia los grupos porque RN va a tener una muy buena relación con los sectores digamoslo así con los sectores dominantes chilenos con la clase dominante chilena y con el mundo empresarial por un muy buen tiempo que van a jugar a distintas a distintos a RN y a la UDI entonces ambos claro se basan en la crisis de crecimiento económico que es lo que dice Héctor efectivamente un poco le di al chorreo pero conforme avance la transición también van a estar dispuestos a negociar y votar a favor de algunos grados de amplitud de la focalización en acuerdo con la concertación ¿se fijan? en ese sentido Alamán se mueve para cerrar simplemente el punto a mí me parece relevante a veces se piensa por ejemplo en Harpa y su grupo algo así como una derecha estatista la verdad es que Harpa no era estatista y de hecho él lo dice explícitamente yo no soy estatista lo que pasa es que Harpa era partidario de tener ciertos mecanismos de control contra su a favor del mercado del mercado donde él era originario que era el campo ¿se fijan? y era partidario poner aranceles diferenciados por ejemplo en ciertos contextos pero no era partidario del modelo easy ¿no? y eso era un un enorme problema para el grupo del Moon porque eso lo consideraban que decían que Harpa no se había modernizado así mismo eran mucho más neoliberales o sea no es casualidad que en la última en la coyuntura actual Alamán por ejemplo haya encabezado la postura del rechazo ¿no? porque la tesis del Moon siempre fue de hecho el Moon lo dice en la revista Renovación dice explícitamente la dictadura el gobierno militar el gobierno militar el gobierno militar es legítimo y necesario pero hay que avanzar en la transición esos son los liberales chilenos eso muchas gracias profesor continuamos con la siguiente pregunta que es más amplia va para todos ¿cómo podemos explicar en las últimas décadas que en las últimas décadas la derecha ha tenido un gran arraigo en los sectores populares a través de discursos que constantemente apenan a un apoliticismo apoliticismo ¿qué atractivo supone esta estrategia? ahí no sé quién quién dese iniciar la respuesta José Belén ahora sí me gustaría poder responder esa pregunta yo cuando estaba en el doctorado en sociología me tocó de tomar clases sobre teoría crítica y una de las cuestiones que yo hacía en Capié era un poco la subestimación que hacía los intelectuales que mayoritariamente tienen un pensamiento más de izquierda con respecto a la digamos a la gente que tiene simpatía por la derecha en ese sentido el mismo término muy popular que es el de facho pobre habla un poco que uno básicamente que uno tiene como un cierto desprezo a esa persona que supuestamente está como alienada y que básicamente no no es como como decirlo claro alienada y que no tiene como pensamiento propio para decirlo en términos simples entonces yo creo que un análisis una investigación cualitativa podría quizá a lo mejor dar cuenta un poco de que hay gente que tiene concepciones antropológicas que posiblemente la coloquen en una perspectiva más de derecha yo no no soy partidario de esa idea de la de la alienación de que la gente no piensa por sí misma yo creo que al contrario tengo la impresión de que hay gente que ve con buenos ojos por ejemplo el que haya autoritario el día de la simpatía por 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 Pinochet yo creo que uno no hay que tener un poco de cuidado con eso porque podríamos estar cayendo un poco como en una suerte de desprecio por las sensibilidades políticas de las personas y en este caso también en sectores populares tienen su justificación y y bueno es difícil como poder sacarlo en ese sentido muchas gracias profe adelante profe bien si es interesante la la pregunta no sé si se va a conectar mucho con lo que dice Fabián pero es interesante conectarlo digamos con con lo que con lo que plantea la pregunta yo creo que al menos inscrita dentro de las de las tradiciones de las derechas chilenas hay evidentemente una una suerte de hábitus que está que es un hábitus conectado digamos ideológicamente y que viene desde los discursos gremialistas fraguados digamos por el gremialismo en la universidad católica y que curiosamente se traspasa es apropiado digamos porque es muy funcional a las fuerzas a las fuerzas armadas digamos en orden de establecer una suerte de estado burocrático tal como se describió a las dictaduras tipo pretoriana y cesarista digamos en América Latina la segunda oleada de dictadura es muy funcional digo ese discurso que se traslapa y que es fagocitado digamos por la por la por la fuerza armada digo el apoliticismo y curiosamente ¿no? esta nueva mentalidad que va permeando digamos las subjetividades por varias generaciones que tiene que ver con ese credo gremialista es lo que yo creo se ha quedado en una suerte de esto ¿no? de estratos de la memoria estratos históricos de manera más permanente en la sociedad chilena y por eso que discúlpenme la digresión pero una digresión un poco enojadiza por eso que yo advierto y me enrabio mucho con los discursos digamos no solo antipolítico en general sino también antipolítico partidario porque esa es una de las primeras huellas que a nivel de filtración estratigráfica en la memoria ha quedado de ese gremialismo fundacional que cruza la dictadura que cruza la transición y que en un momento aflora y aflora de manera coronada ¿no? una suerte de aura positiva y que digamos no solo el mundo popular sino también las mesocracias ¿no cierto? chilenas las asumen de manera naturalizada es un discurso extremadamente peligroso porque si ustedes se dan cuenta ¿no? lúcidas y lúcidos es una politización pasiva es decir es una politización el discurso de apoliticismo pero de manera mucho más sofisticada es decir oblicua en otras palabras es policía eso gracias profe profe Javier si si yo la verdad que querría intervenir ¿vale? también en relación con la cuestión que planteó Sebastián que aprovecho por cierto para saludarle ¿vale? bueno este es el gran tema quizás a lo mejor ahora viendo esto tendría que haber presentado ¿no? una intervención que fuera el facho pobre ¿no? porque en realidad esto es como el gran tema ¿no? en la actualidad es decir yo creo que esta figura del facho pobre este recurso del facho pobre es como el fascismo se cura leyendo del siglo XXI ¿no? no evidentemente el fascismo no se cura leyendo ¿no? y de hecho los análisis sobre el fascismo en los últimos años han avanzado mucho en bueno cuáles son los motivos por los cuales ¿no? el fascismo movilizó a grupos muy amplios y además grupos heterogéneos grupos transversales ¿no? relativos a las clases medias pero también a las clases populares y este es el gran tema ¿no? en este caso como dice bueno como plantea Sebastián ni siquiera tenemos ¿no? un poco en la línea con lo que señalaba el profesor Yanko ¿no? un modelo especialmente que nos aparezca como especialmente sugestivo ¿no? no se llama una hipermovilización de la sociedad no hay un gran relato nacional que ayuda a superar ¿no? las fricciones sociales y los problemas sociales sino que tenemos muchos otros problemas que yo creo que hay que adelantar mucho en el análisis no hay algunos que yo creo que se han tocado mucho como que evidentemente no fenómenos como la terciarización de la economía como la uberización han llevado a un desclasamiento muy importante los obreros que antes tenían 54.000 lugares de encuentro y de reconocimiento ya no se encuentran y por tanto ya no se reconocen como miembros de una misma clase social en muchas ocasiones esto además se ve alimentado ¿no? por el acceso al crédito que es el gran cambio ¿no? en la segunda mitad del siglo XX que difumina en buena medida las diferencias entre clases sociales desde luego no las elimina y además es una difuminación ficticia porque cuando empiezan a llegar mal dadas ¿no? esa difuminación desaparece y queda bien clara ¿no? pero en fin yo creo que es el tema en el que se tiene que avanzar ¿no? tanto en la historia como en la sociología como en prácticamente todas las ciencias sociales dado el curso que está tomando los acontecimientos en los últimos tiempos y simplemente ¿no? y ya me callo ¿vale? respecto al apoliticismo también es llamativo que no es un fenómeno nuevo se da por ejemplo en el fascismo y en los nacionalismos autoritarios antes se producía en base a el éxito de la idea de que habían unos intereses nacionales innegables y lo que era deseable es que hubiese al cargo del Estado una persona que sabía interpretarlos y sabía aplicarlos por tanto la democracia no tenía sentido era simplemente un guirigay una lucha entre facciones que no tenían por qué conocer ni importarles lo más mínimo los intereses del Estado y yo creo que ahora el apoliticismo es un fenómeno diferente ¿no? que lo que yo creo que en buena medida trasluce es el éxito de un relato liberal en el que el éxito personal se logra a través del esfuerzo personal y en el que el Estado bueno tiene que reducirse al mínimo y además en esto también se parece un poco al apoliticismo anterior en que lo ideal es que sea administrado como una empresa más que políticos necesitan gestores y esto conecta también con ese discurso antipolítica que entre las derechas es cada vez más popular bueno aunque es transversal también ¿no? eso simplemente quería decir Muchas gracias profesor bueno debido al tiempo igual voy a compartir unos comentarios que a mí me surgieron de las cuatro presentaciones sobre todo pensando en un en un artículo que hizo un un compañero nuestro del núcleo Nicolás Acevedo y es como un artículo en conjunto no no recuerdo el nombre del de quien lo acompañó pero que es sobre la juventud sobre bajo sospecha que y es un yo creo que lo que es un sujeto que que para nosotros tiene mucha o sea es una permite mucho análisis de la derecha también de cómo de cómo plantean o cómo se reproducen discursos pensando en lo que nos compartió profesor Javier sobre el darwinismo a las ideas que que hay sobre la superioridad de un de ciertos sectores etcétera etcétera y cómo eso se traduce también en la criminalización de ciertos sectores como la juventud popular lo veíamos hoy día en la mañana con el en la mesa de juventudes y cómo también se se posiciona a los jóvenes pensando en lo en lo que dijo el profesor con como como un futuro pero un futuro que está condicionado también por ciertas características eso me 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 surgió como comentario y y bueno les dejo les dejo el pase también para dar para finalizar un poco sus aportes y si quieren también decir unas últimas palabras y les agradezco de antemano el la presencia la disposición para participar hoy y por sus grandes reflexiones que en verdad son muy nutritivas para para empezar iniciar ya un diálogo más contundente sobre sobre estas cuestiones sobre las derechas en particular que es lo que nos nos reúne hoy día así que no sé quién quiere iniciar para dar las últimas palabras tienen los los micrófonos silenciados por celos para que los ya a mí me me gustaría se escucha sí 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 ya genial agradecer a Héctor en todo caso por las preguntas súper súper al hueso que voy a tomar lo que dijiste recién con lo último con esta idea de por qué la derecha penetra en el mundo popular yo creo que hay una cuestión contextual que es propia de la post dictadura chilena que a propósito del comentario de Héctor que hacía que se caracteriza porque el conflicto proyectual ideológico se erosiona porque se hegemonizan los consensos este debate político tan tradicional que era en el periodo de los 60 y los 70 tiende como a difuminarse un poco esto lo comento porque yo hice mi tesis doctoral en una historia de clientelismo en Chile y entonces entrevisté a cientos de mediadores políticos en maquinaria electorales y entonces la gran mayoría de ellos de manera transversal no solo la derecha sus vínculos lo explicaban no a través de categorías programáticas ideológicas sino más bien conceptos personalizados y eso tiene que ver con el éxito a la reforma municipal de la dictadura si tú te preguntas cómo la derecha ha logrado penetrar el mundo popular yo creo que los municipios son cruciales porque los municipios están pensados para solucionar los problemas de la gente y eso le permite crear mediaciones personalizadas fuertes con las personas y entonces en este contexto donde no está el muro de Berlín qué sé yo este fenómeno es muy tradicional y es muy común son las relaciones personalizadas la clave y eso explica por ejemplo que los alcaldes tengan mejor reputación que los otros actores del sistema político porque tienen mejor contacto con la gente ¿te fijas? no es casualidad que los candidatos presidenciales que estén punteando en la encuesta sean alcaldes este vínculo no sé si han escuchado esa frase clásica como yo voto por la persona y no por el partido es un poco eso por ahí quería aportar y con respecto a lo que dices tú la juventud es fundamental o sea no es casualidad el estudio que acaba de presentar Yanko que me parece interesantísimo y hay una cuestión fundamental que sobre todo del siglo posguerra fría digamos así en el marco de la posmodernidad si se quieren llamar el presentismo es el fenómeno de la izquierda es la izquierda la que se va quedando sin proyecto la que deja de pensar en el futuro pero la derecha no deja de pensar en el futuro si ustedes se fijan y analizan los discursos de las derechas triunfantes todas piensan en el futuro en el progreso o sea las redes internacionales que existen en la derecha para formar líderes y jóvenes hasta el día de hoy son fundamentales ¿no? institutos internacionales tanques de pensamiento fundaciones todo el feminismo liberal por ejemplo te fijas entonces eso es fundamental ¿no? o sea dicho de otra manera el presentismo cayó más bien en los sectores de izquierda pero el carácter proyectual o sea solo basta con analizar los discursos de los grandes empresarios en Chile pregúntense si los grandes empresarios son postmodernos no tienen nada de postmodernos son más proyectuales que ninguna porque están pensando en esa clave y creo que eso me parece fundamental eso nomás muchas gracias muchas gracias muchas gracias adelante está libre el micrófono para para aportar las últimas palabras el profe llanco creo que levantó la mano no sé si lo vi no está muy bien ahí lo que dice Aníbal yo creo que hace mucho tiempo la derecha sustituyó bueno obviamente se sustituyó la la categoría lucha de clases por lucha de generaciones y eso digamos es curioso que eso aparece obviamente en Europa y aparece claramente también en América Latina sobre todo a principios del siglo XX y además es una de las claves donde la derecha sienta ¿no es cierto? su narrativa su narrativa política y ahí es muy interesante lo que dice Aníbal una narrativa política que persiste digamos hasta hasta nuestra ahoridad ¿no? es decir efectivamente ahí hay un monopolio del futuro que está ¿no es cierto? metabolizado por una por un culto digamos a la juventud en la medida que se homologa ¿no es cierto? con con lo que viene ¿no? y es curioso cómo se apropian también de otra terminología muchas veces algo algo nefasta es decir desde la innovación ¿no es cierto? hasta hasta todo el campo semántico ligado ligado a los emprendimientos ¿no? al emprendimiento ahora yo creo que no va a haber tiempo pero lo que acaba de decir Josefina a propósito de la criminalización por ejemplo no solo de la juventud urbano popular sino también toda la diversidad ¿no es cierto? que ha salido a la calle interesante pero no creo que tengamos tiempo para ello así que me callo para darle las palabras finales a mis compañeros gracias profe igual era si lo puede sintetizar adelante porque nada que ver dejar las palabras colgas pero no ya es imposible adelante profe Fabián si quiere tiene el micrófono si y me tomo un poco de lo que dice Aníbal y Yanko bueno Javi también este carácter proyectual este presentismo que hay en la izquierda y pese a ello pese a ello creo que en términos de político partidario la derecha sigue estando en tensión porque efectivamente no sé si lo dijo Aníbal hay un un marcado personalismo dentro de la derecha piense usted que el los dos presidentes que ha tenido la derecha en en democracia ha sido Sebastián Piñera y Sebastián Piñera hizo toda su fortuna en en dictadura y también podemos decir que este candidato que Lavín también tuvo su su oportunidad en el noventa y nueve y ahora se se pascribe como social demócrata entonces yo creo que también hay que un poco matizar porque efectivamente la la derecha si bien la la el poder extra institucional de la derecha tomándolo el concepto de Cortés Terzi efectivamente tiene una proyección a futuro pero en términos de los partidos y supuestamente de los presidenciables está todavía muy caracterizado por un cierto personalismo entonces al menos yo no creo que se ve un poco difícil quizá otro otro liderazgo dentro de la derecha yo creo que hay una hay una renovación ideológica como dice Estefania Lenda pero mayoritariamente están los sectores más más conservadores quienes están hegemonizando el campo político de ese espectro chileno o sea de la derecha chilena gracias gracias terminamos con el profe Javier sí muchas gracias Josefina bueno yo voy a ser muy breve porque ya sé que realmente van atrasados y además siendo que la hora de cierre de la siguiente actividad son las nueve pues bueno no es cuestión de que esa se extienda también por tanto voy a ser muy breve y simplemente voy a reivindicar la importancia primero en términos historiográficos pero también y dado el contexto en el que hablo en términos políticos de comenzar a llevar a cabo una reflexión madura y seria respecto a la derecha pues yo creo que bueno aquí ya hablando desde la perspectiva de las izquierdas durante mucho tiempo han imperado visiones muy simplistas y muy infantilistas de la derecha que yo creo que también limitan mucho el alcance de las políticas y de los discursos de las izquierdas y hay que comenzar a reconocer a conocer y reconocer la capacidad que vienen demostrando derechas de muy distinto signo para reunir para conseguir adhesiones bastante importantes transversales de distintas procedencias sociales étnicas etcétera etcétera e incluso su capacidad para influir en el campo de los conceptos y apropiarse de conceptos por ejemplo por introducir una última idea hoy en día la libertad que en principio uno podría haber pensado que era la gran izquierda la gran idea de la izquierda es casi un concepto que es más empleado por la derecha y que tiene más éxito en su definición o sea se define con más éxito desde las derechas se ha convertido en una libertad liberal por decirlo de alguna forma entonces yo creo que eso hace falta ya hacer una reflexión cada vez más seria desde la historiografía yo creo que ya se viene haciendo y han habido muy buenos ejemplos que han presentado los compañeros pero creo que desde la política muchas veces se hacen desde luego pero me parece que hay que avanzar mucho más eso simplemente gracias profe bueno nos quedamos con las ganas de seguir este este debate pero muchas gracias de nuevo por los cuatro las cuatro presentaciones y esperamos tenerlo nuevamente por aquí de pronto en las conversaciones pandémicas para seguir el diálogo así que eso bueno muchas gracias los dejamos invitados e invitadas a todos y todas los que nos están viendo a seguir en la transmisión porque viene la presentación del libro de la quinta parte del libro historia de la educación en Chile historia social de la educación en Chile así que no se lo pierdan en unos minutitos nos volvemos a conectar y eso bueno muchas gracias a todos y todas por ver muchas gracias muchas gracias saludos a todos gracias chao los colegas chao gracias chao chao Gracias. 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 ¿Aló? Bueno, espero escucharme. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ya en el último panel del día de hoy. Este es el tercer día de nuestra onceava jornada de Historia Social Popular. Este es un evento organizado por el núcleo de Historia Social Popular. Para quienes no nos conozcan, nosotros somos una organización de estudiantes de licenciatura en Historia, de posgrado y también de académicos. Y mi nombre es Sebastián Bello y estaré moderando esta mesa de hoy. O mejor dicho, esta actividad que tenemos hoy día que va a ser la presentación de la colección de los libros de Historia Social de la Educación. Actividad para la que nos acompaña hoy día la académica Camila Silva de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y también Benjamín Silva, académico de la UTEM y autor y compilador de esta colección que si no me equivoco ya va por los seis tomos sobre Historia Social de la Educación, que tengo entendido que es un trabajo que por lo menos los libros se vienen lanzando desde el 2015. Eso. Muchas gracias por estar acá, profesores. Y partamos, ¿qué les parece? Le doy la palabra a Camila para que comience. Perfecto. Muchas gracias Sebastián, a la gente del Núcleo, a Benjamín por aceptar esta invitación. Y voy a leer un texto que titulé Historia Social de la Educación de una utopía posible a una tarea ineludible. Bueno, me corresponde el honor de presentar la colección Historia Social de la Educación Chilena, proyecto encabezado por el historiador Benjamín Silva Torrealba, quien ha llevado adelante este esfuerzo colaborativo desde su trabajo en el Centro de Educación y Cultura Americana, el SECA, en conjunto con ediciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, que hasta el momento, como bien decía Sebastián, ha permitido la publicación de cinco volúmenes que cubren el periodo que va desde 1880 a 1973 y que posteriormente se extenderá hasta nuestro siglo XXI. Se trata de un proyecto del que también he participado en calidad de autora invitada, también como lectora ávida, por lo que mis palabras en realidad son palabras comprometidas que he intentado combinar con mi propio trabajo como historiadora de la educación, que ha participado en la conformación de este campo y que por lo mismo valora doblemente la circulación de esta serie de libros. En primer lugar, debo mencionar que esta colección es un conjunto de texto que hasta el momento plantea dos grandes periodos para ir pensando esta larga historia de la educación en Chile. Primero, el que va de 1880 a 1920, llamado Instalación, auge y crisis de la reforma alemana en Chile, y el segundo periodo que aborda es de 1920 a 1973, titulado Estado docente con crecientes niveles de responsabilidad en sus aulas. En total, se proyecta llegar a 11 tomos que permitirán dibujar una lectura amplia del proceso educativo desarrollado en territorio chileno desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Sin duda, como el propio Benjamín señala, reiteradamente, no es el primer esfuerzo que se realiza en Chile de realizar una historia de la educación, sino que forma parte de una larga tradición de investigaciones iniciadas por Amanda Labarca en 1939 y continuados en la actualidad por historiadores, premios nacionales como Iván Núñez y Sol Serrano. Sí se trata, en cambio, de un proyecto que se asume explícitamente como historia social, lo que es la diferencia de los trabajos anteriores. Esta tarea, como destaca su compilador, se ha realizado con el propósito explícito de visibilizar experiencias regionales, el lugar de los pueblos originarios y el protagonismo femenino, temas que en conjunto concentran casi el 60% de los capítulos de estas obras. ¿Por qué se trata de una historia social de la educación? El motor de este esfuerzo es, en palabras de Benjamín Silva, abro comillas, reconocer los esfuerzos de mujeres y hombres que han dejado sus huellas y vidas en el trabajo de escribir y construir la memoria sobre la historia de la educación chilena, a lo que suma la no menor tarea de, vuelvo a abrir comillas, despejar un cierto prejuicio que en algunas audiencias y textos se deja entrever que dice nada se ha escrito sobre el tema. Página 9 del tomo quinto. Más adelante precisará que se trata de una historia social al estar dedicada a, abro comillas nuevamente, estudiar problemáticas, demandas, sufrimientos, postulados, críticas, movimientos, exigencias, carencias vividas por grupos subalternos dentro o por el sistema educativo, lo que implicaría realizar una búsqueda de una contracultura presente en el sistema educativo, sus resistencias, reproducciones, transformaciones y resignificaciones. Cierro comillas, página 32 del tomo quinto. Como seguramente ya nos contará Benjamín, se trata de una tarea muy ambiciosa, en el mejor sentido del término, que tiene que ver con el deseo ardiente de conseguir algo, pues su objetivo implica revisar historiográficamente la acción de diversos agentes, instituciones y conflictos educativos en más de 100 años, desde diversas escalas espaciales y relevando las voces de múltiples actoras y actores educativos. Pero que es ambicioso no en un sentido individualista o competitivo, sino profundamente colaborativo, puesto que el autor asume que dicha tarea no puede ser realizada ni por un investigador insigne, ni por un equipo selecto, sino que requiere, primero, reconocer los esfuerzos previos realizados por otros investigadores e investigadoras, y segundo, ser capaces de dialogar con distintas perspectivas epistemológicas, aproximaciones metodológicas y posicionamientos teóricos que permitan captar la transformación del quehacer educacional en Chile. En el escenario actual del trabajo de investigación histórica se trata de un desafío enorme que permite enfrentar aquello que la socióloga argentina Maristela Svampa ha llamado el doble déficit de acumulación del conocimiento latinoamericano, que tiene que ver con la producción activa de olvido sobre la producción académica local. Está este hecho de que muchos investigadores en muchas ocasiones comienzan su trabajo como si no hubiese un acumulado importante de producción realizada en Latinoamérica y, en nuestro caso, en Chile. Esto nos permite preguntarnos cómo se produce el desconocimiento, olvido o los silencios respecto a los saberes producidos desde un lugar ubicado tan al sur del mundo como Chile y de un tema, además, ubicado en la periferia del campo de producción del conocimiento histórico hasta hace algunos años. En ese sentido, el carácter colaborativo no implica, en lo más mínimo, la reducción del trabajo crítico o de la lectura cruzada entre tradiciones historiográficas, unas más interesadas en el desarrollo del Estado y la educación pública, otras más al alero de los movimientos sociales y de la iniciativa educativa que han transcurrido fuera de la escuela, y otras tantas más situadas desde el lugar de sujetos que no han sido históricamente producidos como marginales por el aparato escolar, como las niñas, las profesoras, los estudiantes de pueblos originarios, etcétera. La colaboración como condición de posibilidad de la crítica sería una de las primeras conclusiones que podemos obtener al introducirnos al estudio de esta obra. Dicho lo anterior, para sintetizar este balance, desarrollaré brevemente tres puntos que contuyen, desde mi punto de vista de historiadora de la educación, algunos de los aportes más sugerentes de esta obra. Al primero lo he llamado del compilador al recopilador o el caminar al encuentro de las múltiples voces. De acuerdo a la RAE, compilar es reunir en un solo cuerpo de obra partes, extractos o materiales de otros varios libros o documentos. Al leer esta definición, a mí me parece que el trabajo realizado por Benjamín Silva tiene mucho más de la figura del recopilador que nosotros tenemos presentes al pensar en la música chilena, por ejemplo, por la acción de figuras como Violeta Parra, Gabriela Pizarro, Margot Loyola o Héctor Pavés, que encarnan la tarea de la investigadora o el investigador que sale a terreno, que recorre diversos territorios de la geografía chilena en busca de obras perdidas. Y hay quienes debemos el enorme aporte de registrar, rescatar y poner en valor creaciones populares chilenas. Juego un poco con esta figura, pues me parece que Benjamín ha realizado la valiosa tarea de salir a recorrer el territorio conociendo, visitando, me consta porque visitó mi casa para dialogar de esto, nos hemos reunido en otras ocasiones, e invitar a investigadores de diversas universidades, centros de investigación, museos que representan distintas tradiciones y posiciones historiográficas dentro del campo académico de la historia de la educación. Esto le ha permitido trazar un verdadero mapa del campo académico que aparece en la presentación del tomo quinto, que no sólo corresponde a un listado de autoras y autores, que de todas maneras también incluye el tomo quinto al finalizar el tomo, sino que más bien constituye una rica narración de la constitución de este campo de producción de conocimiento, señalando no sólo a sus principales investigadores, sino también los procesos de conformación de equipos e iniciativas de institucionalización, como la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, el rol de la jornada chilena y los congresos iberoamericanos de Historia de la Educación, o el lugar que la revista Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación ha jugado en la revitalización de este campo. En segundo lugar, colaboración con crítica, o la crítica al modo de producción de conocimiento en las universidades, y aquí yo quisiera valorar que esta obra realiza una crítica explícita a la manera en que hoy día se produce conocimiento y que también tiene cabida dentro de la futura agenda investigativa de la historia de la educación. Esto tiene que ver con que en el último tomo no sólo se incluye un análisis de la composición de esta obra y sus autoras que permite concluir, por ejemplo, que la mayoría de quienes publican en estos tomos no mantiene un vínculo formal con universidades chilenas, ejerciendo como profesores precarizados, apart time, como estudiantes o investigadores independientes desde una posición de subalternidad o marginalidad académica. Se trata de una notación políticamente muy relevante, dado que su sujeto, los investigadores e investigadoras, son también sujetos de la propia historia de la educación. Así las preguntas como quiénes investigan, en qué instituciones, con qué recursos, para quién investigan o cómo investigan, asumen una enorme centralidad y permiten incluso pensar en un giro metacognitivo del campo de la historia de la educación, es decir, cómo la historia de la educación se piensa a sí misma. Y por último, la historia social de la educación y el activismo ciudadano, o el para qué se investiga, es el punto que a mí me permite destacar que, tal como declara el compilador de esta obra, Benjamín, esta comienza a ser pensada a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2011, como parte de una reflexión académica respecto a la exigencia ciudadana de una educación pública gratuita y sin fines de lucro. Lo que habla no sólo del carácter político implícito a todo acto educativo, incluyendo su historización, sino también del importante lugar que los diversos actores educativos han asumido en la historia política reciente del país. Resulta muy estimulante, entonces, pensar en los siguientes tomos de esta obra, que abordarán aspectos como los movimientos estudiantiles y su impacto en procesos de movilización más general de la ciudadanía chilena. Por último, me permito muy, muy respetuosamente señalar algo que aparece declarado en los distintos tomos de esta obra, que es la participación de Benjamín Silva y Carolina Figueroa en la promulgación de la Ley Emilia, el año 2014, que nos habla tanto del alcance de la reflexión pedagógica, al recordarnos que la pedagogía y lo educativo exceden las aulas y el sistema escolar, y que puede también leerse en clave educativa experiencias ciudadanas, como la dolorosa es la experiencia que llevó a la promulgación de esta ley que hoy día ha permitido salvar miles de vidas, así como de la capacidad de la historia de dar sentido a las distintas experiencias humanas de dolor y sufrimiento, y de la educación de pensar horizontes de transformación desde el principio esperanza. En este camino existen algunas publicaciones muy recientes dedicadas al estudio de la disciplina física, o de la extensión de la escuela chilena en procesos de colonización tardía en la Araucanía, el Norte Grande y Rapanui, que también abren caminos a esta reflexión, como en el fondo la educación nos permite ir del dolor a la esperanza. Se trata en síntesis de una obra que nos recuerda a esa pretensión característica de la historia social del siglo XX, de hacer la historia de todo, no en el sentido del totalitarismo, como ha sido mal entendida esta afirmación de Hobsbawm, sino de entender la historia, abro comillas, como una tela indivisible donde se interconectan todas las actividades humanas, asumiendo que esta tarea nunca será cabalmente realizable, en palabras del propio Eric Hobsbawm en el texto El desafío de la razón, manifiesto para la renovación de la historia. En ese sentido, es que la utopía posible a la que alude el autor se transforma en una tarea ineludible, en la medida que una historia social híbrida, como se define esta, sea capaz de dialogar con los diversos proyectos historiográficos y así permitir comprender mejor el sentido histórico de la educación como actividad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu reflexión. Bueno, le damos la palabra ahora al autor y compilador de estos tomos de historia social de la educación, Benjamín Silva, para que nos cuente sobre el trabajo mismo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio al Núcleo de Historia Social Popular, a Sebastián, a Camila, que me ha dicho esta invitación, porque uno de los caminos que ha buscado tener esta colección es publicada por Ediciones UTEM, que es una edición de una universidad pública pequeña, que no tiene facultad de educación, pero sí se ha comprometido con la historia educativa del país, que creo que eso es bien destacable, es poder aprovechar espacios como este para difundirla y para hacerla conocida. Bueno, quisiera agradecerle, fueron bastante hermosas y emocionantes las palabras que dijo Camila. Quiero hacer como dos reflexiones al presentarlas. El primero, remarcar el origen de esta colección. Hay una frase que escuché en 1992, cuando yo creo que todos los auditores ni pensaban en existir, en una clase de teoría de la historia, el primer año que estudié yo la historia. Que la historia de Mark Roth, que la historia siempre contemporánea, también del concepto de Lucian Febri y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, explicitar el origen, el origen de esta colección es como un grupo de académicos que estamos viviendo esta situación de académicos independientes, con cursos honorarios en universidades públicas y privadas para poder subsistir. Vivimos en el 2011, ¿no? Y la demanda ciudadana por educación pública gratuita y sin fin de lucro. Y sobre todo lo vivimos desde región, porque nos vivíamos en la, vivimos en la región, no, bueno, uno de ellos nos traicionó, eso fue a Santiago, pero tres vivimos en la quinta región y eso es bien importante en la constitución de esta colección. Ese 2011 desde la región, ¿no? Y desde lo que aportó la región en ese debate al imponer la educación gratuita versus el financiamiento compartido que se promovía de Santiago. Como académicos participamos en eso, también participamos en búsqueda de procesos triestamentales en la universidad en la universidad en que estábamos y a partir de eso dijimos, bueno, cómo reaccionamos desde la historia y surgió la idea de hacer una colección. Nosotros realizábamos unas jornadas, las que ahora van en el año 12, o sea, jornadas de historia de la educación de Chile y América. Y ahí invitando a uno de los expositores, que es Juan Pablo Conejero, académico de la universidad, hoy de la Universidad Sebastián, pero tradicionalmente de la Universidad Cardenal Silvan Ríquez, que tiene un clásico libro, La influencia de la educación francesa y actos antiguos y demás, dijo ¿por qué no la publican? Y ahí fusionan las dos cosas y el 2013, el 2012 se juntan los primeros textos. Agradezco a quienes aceptaron esa invitación porque era una aventura de académicos en equipo. Finalmente hicieron que yo encabezara el proyecto de académico de honorario y que querían hacer una colección. En ese minuto eran 10 tomos. Entonces comprenderán que, para quien vive esa situación, que un académico de honorario tenga una idea de hacer 10 tomos de historia de la educación, parecía, no sé cómo decirlo, de loco. Bueno, después ocurrió el delito vial que afectó a mi familia en el año 2013, el tomo 1 ya salió en el 2013. Nos enfocamos a un proceso de educación ciudadana que tiene que ver con la historia social, conocido como Ley Emilia, y también por el activismo de luchar por una estructura académica triestamental. Tuvimos que salir de esa universidad, en fin. Y en 2015, 2014, llegamos a la UTEM y UTEM aceptó el desafío de publicar. Decidimos partir porque la colección va a abordar tres periodos de la historia de la educación del sistema en Chile. El primero se llamó, se llama, pero ya fue publicado, Instalación, Auge y Crisis de la Reforma Alemana, Chile 1880-1920. El segundo se llama, Estado docente con crecientes niveles de responsabilidad en sus aulas, Chile 1920-1973, que ya han salido dos tomos, el tercero está a puerta de salir y hay un cuarto de ese periodo. Y el tercero se llama, por el momento, porque puede que cambie el nombre, pero se llama Educación y el neoliberalismo, su instalación, reformas y crisis. Y cuando lo creamos, teoría, era para esperar que cuando llegáramos ahí, partiendo del 2015, hubiera otro sistema. Hay momentos en que hemos creído que va a haber otro sistema, hay momentos en que no, hoy están tensiones. Bien, dejamos fuera el periodo 1810-1830, con mayor razón el mundo colonial, porque si no eran cinco tomos más y era inabarcable y queríamos llegar al presente, avanzar hacia el presente. Y también, como se dice en varias introducciones, reconociendo el aporte del tomo uno de la colección de, compilada por San Serrano, Macarena Ponce León y Francisca Rengifo. Y el espacio de la innovación, que puede hacer cuadernos de historia y otras revistas para esos textos más específicos. Iniciamos ese proceso encontrando a las personas, como dijo Camila, yendo a la casa de las personas a conversar, a dialogar, a hacer un trabajo colectivo, desde una situación precaria en lo laboral, transformando esa precariedad en una virtud y en un espacio de libertad. Y se fueron aglutinando los textos. Los textos primeros, el primero tiene, analiza los agentes escolares, el segundo es como subtitulada, dentro del mismo periodo del 1880-1920, demandas y ideas pedagógicas. Y el tercero fue estudios finales, como para cerrar ese periodo entre 1880-1920. El segundo periodo ya tiene dos tomos que existen, digamos. Se ha ido publicando anualmente desde el 2015. Los tres primeros, 2015, 2016 y 2017. Y después 18-19, el tomo 4 y 5. También abordó agentes escolares. El tomo 5, voy a leer exactamente el título, que es Pensamiento, pensadores y demandas educativas. Igual que en su paralelo con el 2, incluso tienen los mismos colores de las portadas. El tomo 6, que ya está iniciando el trabajo de maqueta y que debería salir 2020, a fin del 2020. Va a ser un tomo nuevo, digamos, en relación, no tiene parangón con el periodo anterior, que es regiones, pueblos originarios y como subbajada. Y hay un tomo 7 de este periodo que está iniciándose y que va a salir en 2021. Estas posibilidades de presentarlo también son un espacio para invitar a personas. Aquí hay personas que están dedicadas a estudiar historia, a trabajar, tanto en pregrado como en posgrado. Esta colección, como dice una canción de Serrat, publica desde el prohombre hasta el gusano. Es una canción clásica de Serrat para decir, hay premios nacionales como María Victoria Peralta, como Iván Núñez, como Sergio González, en el tomo 6 que viene. Hay personas que ya tienen varias publicaciones y posgrado. Y hay capítulos que han sido buenas tesis de pregrado también. Y eso es importante. Y entonces una posibilidad para quien quiera publicar puede decirlo ahora mismo o ponerse en contacto. Después voy a dar las claves de referencia. Pero es una real posibilidad. Ahora le voy a pedir a quien modera que si puede mostrar las tablas que elaboré. Quiero comentar así brevemente. Vamos con acceso. Mi capacidad de elaboración tecnológica va a quien tiene mucha habilidad de sorprenderla porque simplemente es una tabla en un Word. Me alcancé a preparar algo más sofisticado. Tampoco tengo mucha capacidad de hacer sofisticado. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, nos vemos todos. Se ven poquito los números. Yo soy muy ciego. Deme un segundo. Que yo tampoco me... ¿Se ve aquí la pantalla? No sé si se puede agrandar más. Ya, deme un segundo. No puedo ver muy bien yo cómo se está viendo esto. No sé. Deme un segundito. Que yo tampoco me manejo tan bien con el tema de compartir la pantalla. Ah, aquí está. Excelente. Ya. Este es el Word. ¿Está bien ese tamaño o fue idealmente más...? Yo no lo veo mucho, pero por último yo los tengo acá y los voy comentando. Lo que podemos hacer es dejarlo de esta forma. O tal vez no es tan agradable, pero... Ya, pero igual lo voy a ir comentando. Bueno, elaboré estas tablas para ir comentando ciertos ejes que tiene la colección. Como dijo Camila, en sus bellas y asesinantes palabras, la colección tiene tres ejes preferentes. Que es el eje mujeres y género. Entiendo que es distinto hablar de la historia de mujeres que es de géneros y de feminismos. Pero aglutinado en una mirada. Que el segundo es regiones o provincias. Y el tercero, pueblos o naciones originarias. Si uno suma la cantidad de textos, ahí está en la tabla. Estas tres prioridades. Porque en algún momento, en algunas presentaciones, más de alguien ha dicho por qué publican a uno y no a otro. Bueno, en fin. Implican el 66% de los textos, de los 57 textos ya publicados. Incluido el tomo 6. Con un 20% de género y mujeres. Ahí nos gustaría tal vez recibir más. Sobre todo el periodo 1800... Bueno, el desarrollo en 1820, 1973. Y en el periodo posterior, el 73 hasta la actualidad. Regiones, estudios dedicados específicamente a temas regionales, 24%. Y pueblos originarios, con un 19%. Total de estas prioridades, 63%. Y el 37% a otros estudios sobre la historia social de la educación. Y eso nos marca que tenemos ciertas preferencias, que no excluyen otros estudios, pero ciertas preferencias con género mujeres, regiones. Porque hay que decir que Santiago no es Chile. Eso es bien importante. Pueden los originarios, porque hay estudios sobre atacameños, aymaras, quechuas, rabanuy y mapuches. Ha sido una demanda histórica de educación de todos esos grupos al Estado docente primero y al neoliberalismo después. Entonces, rescatarla. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos tratado es de aglutinar las distintas tradiciones, voy a ocupar esa palabra, de historia de la educación, y una de las cuales viene de la etnohistoria o la antropología, de la cual, de hecho, yo me formé en el magíster de etnohistoria de la Chile hace ya hartos años. Y los estudios que hay a ese respecto en aymaras, en atacameños, en quechua, en raparuy, en mapuches. Eso es bien importante, porque ninguna colección como que había aglutinado eso, o ningún compendio. Y también en Mujeres y Géneros hemos incorporado varios estudios de educación de párvulo, que normalmente quedan fuera del sistema, como del estudio, del sistema educacional en las obras presentes. Y eso lo hicimos conscientemente. Y fuimos a buscar y conversar con las personas y gestar eso. Y regiones, porque hay una mirada. Esta es una colección regional que tiene muy presente que Santiago no es Chile, que también es la producción de conocimiento o la gestación de conocimiento se verifica. El gráfico que sigue. Disciplinas y autores de... Disciplina de las autoras y autores. Esto es bien importante, y así me permite referenciar brevemente, poner más preguntas sobre esto. ¿Por qué hablamos de una historia social híbrida? Citando a Peter Berg. En el sentido, Iván Nuño incluso, cuando salió el primer tomo, lo presentó y dijo, podría llamarse historia sociocultural de la educación, pero ya habíamos puesto el nombre. El nombre lo pone Lucía Leonetti y en la primera introducción, que es una gran historiadora social de la educación argentina y latinoamericana, ella explica ahí el marco teórico de esta historia social de la educación. Pero uno de los caminos fue el encuentro disciplinario. Normalmente, la creación de conocimiento desde la historia está separada de la educación y a veces tiene relaciones conflictivas con las ciencias sociales en general. Entonces, tratamos de que la colección fuera un encuentro de estas como tres vertientes de gestación de conocimiento sobre el sistema educativo. Las ciencias de la educación y las humanidades, la historia y las ciencias sociales. Evidentemente, ambos campos son ciencias sociales, pero para diferenciar ciencias sociales me refiero a antropología, ciencias políticas, psicología, sociología, entre otras. Y ahí tenemos que prácticamente en la actualidad el 37% de los estudios es gente de formación predominantemente histórica. El 35% viene de las ciencias de la educación y de las humanidades, fundamentalmente de las ciencias de la educación. Dos de los tres premios nacionales son premios nacionales de educación. La última, la primera educadora de párvulos, premio nacional de educación, María Victoria Peralta, y el gran maestro Iván Núñez, referente de esta colección. Y el 28% son de ciencias sociales, antropología predominantemente, sociología, ciencias políticas. Y eso nos habla de una historia social que también es historia social en cuanto a las disciplinas que la componen. Y en cuanto al norte epistemológico que ellas marcan. Y como espacio de encuentro inter-pluridisciplinario. Han ido aumentando las ciencias sociales y en la medida que pasemos al siguiente periodo probablemente superarán incluso al rango histórico porque del 73 en adelante es muy mayoritaria la gestación de conocimiento desde la ciencia social en el sistema educativo en relación a la historia y a la ciencia de educación también es bastante relevante. Es importante rescatar este aporte de las ciencias de la educación porque como dijo Camila, a veces se dice que no existe nada de conocimiento y existe conocimiento previo a esta colección desde la ciencia de la educación. No puedo dejar de nombrar a Jaime Caicedo, a Andrés Guzmán, el profesor Celis, el mismo Iván Núñez, entre otros que se aglutinaron en la sociedad de la historia de la educación que tienen una tradición historiográfica bastante valorable, muy cercana a la historia social de la educación y que decir que no existe nada de verdad no es justo. En la introducción del tomo quinto se hace toda una referencia con los textos y con 44 páginas de bibliografía para desmentir que con 44 páginas de bibliografía no podemos decir que no existe nada y después otra afirmación más terrorífica que lo que existe es malo con 44 páginas de bibliografía y creer que todos esos son malos también ya resulta ser un poco insostenible. La que sigue, por favor. Filiación institucional, esto también lo destacó la Camila, el 38% de los artículos son de personas que se definen como independientes, puede que sean honorarios o incluso que no trabajen en el ámbito universitario porque la gestación de conocimiento histórico sobre el sistema educativo también se hace desde ONG, esto es súper importante, abrir como campo que no es sólo la academia formal de las universidades y eso incluye los estudios posgrados, sino desde orgánicas independientes tiene un 38%, lo cual es bastante relevante. Después hay un 33% de universidades estatales, tengo que decir que no existe ningún artículo publicado con membresía o reconocimiento desde la Universidad de Chile porque no ha habido interés, fantástico si lo hay ahora, fantástico, y mayoritariamente universidades estatales de regiones, la Universidad de Arturo Plath, la Universidad de Trapacá, la Universidad de Atacama, la Upla, la Universidad de Magallanes, la UTEM, la UNCE, han aportado. Segundo, Universidades privadas del CRUCH con un 12%, donde hay de Alberto Hurtado, de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad de Concepción, tampoco hay de la Católica de Santiago, con membresía de la Católica de Santiago, y esto es bien importante porque gran parte de los fondos destinados a la investigación y la educación se las gana la Chile y la Católica de Santiago, y aquí no han querido participar algunos y otros no. En fin. Privadas, privadas del CRUCH, que es una categoría bien extraña porque ahí está la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de América, entonces ahí habría que tal vez hacer alguna diferencia con un 17%. ¿Qué queremos decir? Que este es un espacio para publicar para académicos independientes, para personas que están empezando, que tienen larga trayectoria, y tienen intermedia... Ah, perdón, Camila, entonces tengo que hacer un cambio ahí que la Académica ya es del CRUCH, disculpa, ahí me desinformé. Error. Aumentan las privadas del CRUCH y vinoyen las privadas del CRUCH. Bien, la que sigue, por favor. Este es otro elemento importante. Ahí están números cambiados, faltó el título, pero la columna de más a la derecha indica que el 38% de los estudios publicados fueron escritos desde Santiago y el 62% desde regiones, y eso también habla de una construcción de conocimientos de la subalternidad, porque la mayoría del conocimiento se produce en Santiago. Santiago concentra al 41% de la población y los que tenemos el gusto, la alegría de vivir fuera de Santiago, en regiones, somos el 58% y aquí hay 62%. Logramos que hubiera más de regiones, más de estatales de regiones y más académicos independientes de regiones, porque hay que pensar el sistema educativo desde no la metrópoli y desde no los centros tradicionales que se han apropiado la mayor parte de los fondos, se lo han apropiado, no se lo han robado, han ganado concursos, no sé si bueno o malo, si ya no voy a entrar a juzgar, pero desde las regiones se puede construir conocimiento de nivel internacional y eso es importante remarcarlo y pensar. Cuando se habla, normalmente, quien estudia en Santiago, en instituciones de Santiago, incluso, aunque es de región, piensa Chile, pero Chile es Santiago y ese predominio también tiene que ver porque la mayor parte de los archivos históricos e educativos, el principal eje de archivo educativo del Museo de Educación que está en Santiago, el antiguo edificio de la escuela normal número 1 y los archivos, el archivo del siglo histórico que hasta el siglo XIX y el siglo XX están en Santiago y hay pocos archivos de región. Aún así, logramos rescatar esto yendo a regiones, esta colección ha sido presentada en varias universidades de regiones y eso da una cosa, un norte epistemológico que me pareció importante remarcar. La última tabla. Y esta tabla es bien triste, pero refleja la situación precaria de los académicos precarios que han postulado y los en general de la academia, que es hombres y mujeres, claro. Creo que esta es la... A ver, espera. Aquí parece que hay un errorcillo. Filiación institucional, regiones, Santiago. El 5, claro. Ahí está, mujeres. Ahí no cambié, pero es... El de arriba en vez de Santiago debiera salir hombres y el de abajo debiera salir mujeres. El 56% de las personas que publicaron son hombres y el... 44% son mujeres. Y esto nos habla efectivamente de que todavía y sobre todo en el ámbito académico hay un fuerte predominio de los masculinos. Y también en organizaciones independientes, si bien estamos más o menos cerca de la paridad digamos, hay seis puntos que podrían ser tres personas y ha ido aumentando la presencia femenina y ha sido buscada. Este es un espacio para que mujeres publiquen no necesariamente sobre temas de género de mujeres, sino del tema que profundicen en relación al sistema educativo, pero creemos que ahí podemos mejorar. El ideal sería tener el 50 y 50, pero estamos en ese sentido. Y en eso también marcamos una diferencia respecto a otras obras, digamos, como de... Finalmente, ese es el último gráfico, podría seguir hablando sobre, o sea, tablas, perdón, el gráfico sería ya un eufemismo, pero finalmente el hecho de que esta colección se hace para ampliar un ámbito de conocimiento y no tiene la pretensión de cerrar el ámbito de conocimiento. Muchos de los estudios son estudios monográficos, no tienen por qué abarcar todo el período, casi todos son de subperíodos, por ejemplo, del 20 al 30, otro estudio del 30 al 40, en una ciudad, en un espacio geográfico, porque nos interesa mucho la variable regional, y más bien buscan abrir puertas y para que existan nuevos estudios sobre eso, más que cerrar temáticas. Entonces, el sueño ideal de esta colección es motivar a otras personas a que hagan otra colección de historia social de la educación y se amplíe el campo. Es una invitación no solo a venir y publicar con este, que es una invitación muy real, muchas personas que hoy ya están en posgrado, pero que publicaron sus tesis de pregrado acá, mayoritariamente en una universidad, no lo voy a nombrar porque después salimos de esa universidad, pero se ven los rótulos y que hoy ya están terminando magíster y partiendo a doctorado. Bueno, hubieran partido a doctorado si Beca Chili no hubiera decidido cortar todo eso, pero ya sabemos quién fue el culpable y por qué, y no fue el coronavirus. Demuestra un camino, y un camino que es que está hecho también, como dijo Camila, con alegría y con dolor, porque esta colección tiene una inspiración y un compromiso, la educación es un hecho político como tan magistralmente en toda su obra ha descrito Pablo Freire, y es un hecho político que se vive en todas las circunstancias, como dijo Camila, también en las dolorosas, y es un proceso de educación ciudadana para poder entusiasmar a más personas, porque está pensada no solo para el erudito, historiador, historiadora, sino también muy importantemente nuestro público destinatario en la búsqueda que lo lea son personas que están estudiando educación, no solo pedagogía en historia, sino que lenguaje, diferencial, especial, educación de párvulo, con el cual tenemos un efecto muy particular, con educación básica, en fin, con todas las pedagogías, educación física, y para profesores y profesoras del sistema para recoger sus experiencias y para potenciarla. Así que, eso, un gusto y ojalá se puedan adquirirla, porque ahora está la modalidad que es online, yo les mandé el link por si lo pueden poner, se pueden adquirir los textos online, que fue toda una conquista de la Universidad de la UTEM, quiero destacarla y es primera vez que ya está este vínculo online en una presentación, y pueden revisar los textos y la UTEM cada cierto tiempo publica alguna parte del libro con un capítulo liberado y también se pueden ver si quisiera acercarse, ahí está el link. Y si quiere más información sobre la colección, puede escribir a este correo electrónico que estoy poniendo yo en el chat, espero no equivocarme, ¿qué pasó? Desaparecí, aquí volví, arrobasecaamericana.cd.cd. y un agradecimiento a todos los integrantes del Centro de Educación y Cultura Americana, hemos trabajado y desarrollado esta iniciativa con mucho coraje, varios de ellos están viéndonos, así que son parte también de la colección, autores de texto y con fuerza para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias profesor por comentarnos hoy día el gran trabajo que han hecho, es impresionante la cantidad de tomos que han salido y que se vienen además de un trabajo que invita a investigadores de diferentes afiliaciones a participar y a profundizar también en la historia de lo que ha sido la educación en Chile desde la agencia de diferentes actores sociales, no solamente las perspectivas institucionales de lo que ha sido la educación en nuestro país. Tenemos algunos comentarios en el Facebook, Jaime González dice mis felicitaciones a Benjamín Silva por la presentación de su valiosa colección. Daniela Walshiger Belmar dice saludos Benjamín. Amanda Melinka excelente presentación muchas gracias Camila. Lauren López tremenda obra ojalá poder leerla pronto aplausos. Lauren pregunta cómo adquirir los tomos ya parecidos si nos está viendo aún el link está en los comentarios y también ajuntamos el correo del profesor Benjamín así que puede puede revisar ahí mismo. Daniela dice importante lo que se señala sobre la precariedad laboral e investigativa chilena que habla de una necesidad muy grande de los chilenos de hacer historia. Cristi Meya dice me alegra que se diga slash denuncie el Santiago centrismo la colonidad la colonialidad nuestra. Exacto. No sé si quieren decir algunas palabras para ir cerrando esta presentación de la colección profesor o Camila quizás solo aludiendo a uno de los comentarios que aparecía como que bueno que se denuncie el tema de la precariedad a mí me parece muy valioso porque en general es algo que no se habla no se dice por una cosa como de incluso de pudor o de gusto como que es de mal gusto decir que en realidad a veces no sé las universidades no asumen la investigación de sus profesores en los procesos de acreditación la asumen como como trabajo propio pero no la financian no la reconocen no la apoyan no apoyan a veces la asistencia a congreso y hay hay toda un un área de producción académica realizada con mayoritariamente buena voluntad y tiempo donado tiempo de la vida propia que muchos investigadores donan o donamos a las causas que nos comprometen y que tiene claro ese sentido quizás romántico de la investigación pero que en el fondo es también historia del trabajo e historia de la educación que debe ser problematizado y en estos momentos en que estamos como pensando en la transformación de nuestra sociedad también habría que preguntarse por por las condiciones de producción del conocimiento entonces yo valoro mucho que que un texto académico aluda a ese problema porque siempre es como más bien parte del del subtexto o se discute por fuera del campo académico como en el desahogo y me parece muy bien que se empiece a poner sobre la mesa el tema de las condiciones de trabajo del profesorado universitario gracias camila por tus comentarios yo quisiera valorando un poco que esta colección y siempre voy a estar agradecido de de la UTEM de haber acogido este proyecto que realmente sonaba de loco sigue siendo bastante loco esta utopía posible pero ya va en tomo 5 6 esperamos llegar al 11 y tal vez tenga que ser 12 y agradecer el compromiso de una universidad que no tiene carreras de educación y no tiene carreras de historia financiar una colección de historia social de la educación quiero decir eso pero al decir eso inevitablemente digo como una colección como esta no salió de universidades que tienen carreras de historia que tienen facultad de educación que hablan mucho del estado docente de la educación pública gratuita sin fin de lucro pero que no desarrollaron este proyecto y no digo solo que no desarrollaran mi proyecto que no lo desarrollan y creo que ahí hay un debe tanto en carreras de historia como en facultades de educación en casi todos los posgrados de educación en Latinoamérica me refiero a Argentina con claridad Brasil México Colombia y otros más los posgrados de educación se pueden hacer tesis de historia de la educación el único país donde eso no ocurre en ningún posgrado porque yo había tratado de tener reuniones con posgrados y de presentaciones no es que he hecho el recorrido en el único país donde no existe esa disciplina en los posgrados ni en los magistas ni en los doctorados es Chile porque en Chile claro evidentemente el predominio neoliberal en la construcción del conocimiento llega hasta eso incluso en posgrados que se definen como críticos no reconocen el valor del estudio del pasado para entender el presente algo tan básico como y aquí cito a Mike Lappel que con su última vez que vino a Chile lo escuché ahí en la presentación que vino a hacer en la Upla en Viña del Mar la historia de la educación es la principal herramienta de la pedagogía crítica bueno esa herramienta de la pedagogía crítica a los posgrados y no conozco ninguno posgrado que permita hacer una tesis magíster doctorado en historia de la educación en posgrado de educación eso habla de la concepción neoliberal con que se construye conocimiento incluso de quienes se definen como pedagogía crítica eso quería comentar sí es tremendo como el predominio de lo técnico en los posgrados de educación a muchos yo conozco mucho joven también que le ha pasado que quiere como construir su camino profesional sin renunciar lo quiere construir en la pedagogía sin renunciar a esta formación como más humanista y los posgrados como muy bien dice Benjamín tienen una mirada mucho más orientada como hacia lo profesionalizante a lo técnico cuesta mucho encontrar esta como lectura que no está asociado a la producción de algo más que de conocimiento histórico o de memoria histórica propiamente tal ahí las humanidades quizás alojan más la producción de conocimiento que el campo de la educación propiamente tal y eso no ha pasado a muchos que por eso hemos seguido estudiando historia por ejemplo en vez de seguir el camino de los posgrados a nivel de educación muy interesante para discutirlo deben haber otras miradas también como para complementarlo bueno muchas gracias por la por la por las reflexiones de hoy día vamos a ir cerrando ya el el panel de hoy muchas muchas gracias por por todas las personas que nos han visto que nos han visto hoy hemos tenido muy buena muy buena muy buena recepción y de todas formas vamos a seguir también reflexionando en torno a estos temas de educación mañana vamos a partir a las 3 de la tarde con un panel sobre movimiento y cuestión campesina en América del Sur va a estar Diana Diana Henao y Nicolás Acevedo y posteriormente de hecho vamos a tener una mesa de ponencias sobre cultura y educación popular en la historia reciente de Chile así que a quienes se interesaron hoy día por ver esta esta presentación del libro historia social de la educación los invitamos también le extendemos la invitación a mañana integrarse nuevamente a estas conversaciones que vamos a estar teniendo eso sería todo por hoy muchas gracias por haber asistido Camila Benjamín muchas gracias por estar con nosotros se agradece se agradece mucho desde este espacio que tengan la disposición a venir y ojalá encontrarnos pronto en alguna otra instancia muchas gracias gracias chao adiós chao chao